¡Muy buenas amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos y lo seguimos haciendo porque no está claro cuándo podremos irnos de vacaciones. No lo hemos hablado mucho todavía, pero es que claro, con esto de los eventos digitales mínimo hay que esperar a Ubi con su Ubisoft Forward y a Microsoft con lo que sea que nos enseñe en julio. Creo que no tiene nombre el evento. Así que ya lo veremos de momento a aguantar el calor de estos días. No hay vacaciones, ya no existen. Antes era E3 cinco días al año. Ahora es E3 todo el año. Bienvenidos al infierno. Es el mejor argumento pro E3 que he escuchado en mi vida. En mi vida. Por si hacía falta más, ya ves. Claro, es que vamos a empalmar con los Vengadores el 4 de septiembre. Por desgracia, sabéis que es un juego que está prohibido en este podcast. Ha habido un vídeo, este War Table con nueva información, pero Víctor dice que no. Que no. Que del Hulk y de Kamala no se puede hablar, ¿no? Se mantiene esa norma, Víctor. En este podcast, juegos de superhéroes. Solo ha habido, hasta donde yo sé, dos buenos. Uno fue Capitán América, desarrollado por Next Level, ¿se llama el estudio ese? Creo que sí. Siempre confundo Next Level y Secret Level, pero creo que es. Capitán América y el juego de Hulk, que es la hostia. Te recuerdo que jugamos muchísimo. De la furgoneta de tacos. Sí, efectivamente. Que podías romper todos los edificios de la ciudad a puñetazos. Hombre. Increíble ese juego. ¿Seguro que no se ocurre más juegos de superhéroes que mole? ¿Seguro? No me suena a ninguno, ¿no? Bueno, pues nada. No es que no hay, no han salido muchos. No hay muchos juegos de superhéroes. Blast from the past aquí con el increíble Hulk de Sega, ¿eh? Que el bueno del Dr. Boyfart acuñó ahí el término componente cabra. Es verdad, es verdad. Es la única vara de medir buena para los sandbox. Tiene muchísimo componente cabra. Hombre, hombre, hombre. Hemos escuchado a Víctor y a Marta, pero tenemos hoy también en la llamada del Jitsi a Omar Álvarez. Hola, ¿qué tal? Encantado. Visto de broma mi inseguridad. Hago eso de cómo te presento. Porque, bueno, muchas cosas aquí podemos decir. Eres periodista, fuiste Relaciones Públicas de Nintendo. De hecho, si volvemos a hacer memoria. En Eurogamer te conocimos durante un tiempo como el señor Nintendo. Es verdad, es verdad. Porque está ahí respondiendo preguntas en el sofá. Y ahora eres director creativo en Viz. Sí, sí, sí. La verdad es que... Por los youtubers. Exactamente. Ese es un poco el camino. Lo de Xavi Robles metiendo nombres es increíble, ¿eh? Porque luego se quedan como... Lo del señor Nintendo lo dijo como jaja y se me quedó años. Pero había gente y tal que de verme de Eurogamer se acordaba. Incluso lo decían en el metro. Te lo juro por Dios, ¿eh? Y es como... No entiendo, tío. Lo del rock igual. Lo de... Lo del sopa también. Como un... Potter conmigo. Ese es menos... Sí, sí, sí. De dominio público, pero también, sí. Es increíble la capa de... Xavi, si cobrara... Si cobrara royalties por los motes sería todavía más rico, pues sí, pues aquí estamos ahora mismo. Muy gustoso de venir al podcast. Y es verdad que estaba pensando ahora un poco como la justificación de por qué estoy aquí. Y aparte de porque, bueno, me habéis invitado y me gusta mucho y me apetece. Me siento un poco como el niño que tenía la NeoGeo, ¿sabes? El niño que tenía la NeoGeo... Y de repente ibas a su casa y veías el Metal Slug. Y... Y obviamente tenía como un jardín con bonsais, imagino. Un Porsche aparcado. Yo imagino... Obviamente no vi una NeoGeo de niño en mi puta vida. Pero imagino que el que la tenía era esa persona. Era el hijo de... De... Futre. ¿No? Y ya está. Pero... Pero... Pero entonces, claro, es un poco patético. Yo obviamente no tengo ni jardines, ni bonsais, ni Ferrari, ni nada. Pero sí tengo un ordenador pepino que me compré y unas gafas de realidad virtual y el Half-Life Alyx. Y... Y... Quiero empezar... O sea, luego cuando hablo un poco del juego, es lo primero que voy a decir como que es una putada. Y... Que es esa situación, ¿no? Que muy poca gente lo está disfrutando o incluso está un poco fuera de la conversación. Porque sí o sí, estamos hablando de un juego que cuesta 2.650 euros. Ya ves. Te pongas como te pongas. Queríamos... Queríamos hablar de Half-Life Alyx, vaya. Porque estos días a mí me ha vuelto a la cabeza jugando a The Last of Us y hablando de los juegos de físicas, ¿no? Y esa cuerda que recuerda un poco a los puzles de Half-Life 2. Y... Y claro, está ahí Half-Life Alyx, que también es un juego basado mucho en físicas que... Que requiere que actúes como lo harías en... Esa situación, digamos, en el mundo real. Y... Joder, creo que... Que viene a cuento, ¿no? Que... Que... Que es verdad que está al peligro y es una pena de olvidar Half-Life Alyx cuando tengamos que hacer la lista de los mejores del año. Y... Y no. No en el reloj. El... No. El... Bueno, yo... Hablé con... Estoy... No me lo he acabado, todavía estoy jugando. Tiene... Es un poco un juego de tragos cortos por tres motivos, yo creo. Uno... Bueno, yo me he lanzado aquí a hablar de Half-Life Alyx ya, pero entiendo que sí, ¿no? Podemos empezar por ahí, sí. Sí. O sea, hoy el podcast va a ser una montaña rusa de emociones, ¿eh? Así que... Alterar la estructura es... Es lo... Lo menos que podemos hacer hoy. Pues como queráis. Yo creo que tiene... Tres patas por las que se disfruta o está pensado para jugar un poco de forma capitular. La primera es... Tiene una implicación física al juego. Bastante grande. Bastante mayor de la que yo pensaba. Entonces, no solamente porque estás jugando de pie y tienes que moverte en una zona del salón, sino porque te exige más pensar en el espacio en el que estás jugando, ¿vale? Todo el rato. Y en rebuscar, moverte, agacharte, mirar dónde están las cosas. En ese sentido es un poco Last of Us a la hora de recolectar cosas por el escenario. Y una parte muy interesante del juego es mirar el escenario, ¿vale? Aquí yo os aseguro y os adelanto que si los comparas es como comparar el Mario Bros. de NES con la Play 5. Quiero decir, la implicación que tienes cuando exploras algo en Half-Life Alyx no existe ni ha existido en un videojuego ni parecido. Entonces, hay como tres puntos aquí. El físico, el de que la experiencia es como tan sobrecogedora y estás tan en otro mundo que al rato te cansas. O sea, al rato necesitas un poco como realidad. Y te quitas el casco y es bastante increíble el momento de ¡Ah, joder! He estado en otro sitio. Pero muy tal cual, ¿eh? Yo en casa, evidentemente, esto ya sabéis que suele pasar con la realidad virtual, que acaba siendo como una especie de mostrador. O sea, soy ahora, soy Relaciones Públicas de Valve. Antes era de Nintendo y enseñaba los juegos, pero ahora no. Viene la gente a mi casa y se pone el puñetero casco y media hora de intro que estoy arredito de verla. O sea, no pudo más. Como cuando vi, no sé, 40 veces el nivel... ¿Qué 40? 50. El nivel del Bayonetta 2 del avión enseñándolo a ti, a vosotros dos, a Feb y a Víctor, a Marta no pude, de aquella, pero... Se libró. Sí, sí, sí. Acababa, acabé frito de ver ciertos niveles, en plan, quiero morir y como veo un segundo más de esto, pues la intro del Half-Life ya es increíblemente buena, pero si la vuelvo a enseñar a alguien más, me pego un tío en la cara. O sea, que no venga nadie más, nunca. Y eso, y la última diría que es porque tampoco te quieres joder el juego, ¿no? O sea, sí que tiene esta parte como de... El propio juego está pensado como para que vayas parando. Como en plan de, bueno, venga, un capítulo y ya está. O sea, está como muy cerrado. Está pensado para que no te pegues un atracón y te lo juegues del tirón porque te lo estropeas. Están los sustos muy bien cronometrados, está la acción muy bien calculada. De verdad que está pensado como si fuese más una serie de televisión con otra cosa en ese sentido. O yo tengo esa percepción. Yo no te tenía fichado, Omar, como VR evangelist, como decían en Valve cuando estaba Chet Falicek. Pero, ¿en qué casco lo juegas y qué experiencia previa tenías con esto de la realidad virtual? Mira, a mí la realidad virtual me parece una soberana mierda. Pero sí, o sea, conceptualmente y físicamente. Yo la realidad virtual lo que probé hasta ahora era alguna demo con las primerísimas Oculus. Víctor me dejó las PSVR y te las tuve en casa como tres meses y estuve en realidad jugando una semana, como mucho. Y era como, pues eso, tenía como una bolsa que era como, y me dijiste, tenías toda la razón del mundo, como el cadáver de un bebé. Y como 10.000 cables y la cosa se veía borroso, mareaba, mal. O sea, todo lo que era la experiencia de, yo hasta ahora de PSVR me parecía, alguna demo estaba muy bien, la del Battlefront era muy espectacular, el Resident Evil era como, joder, es interesante jugarlo así, obviamente es mucho más inmersivo, pero no tenía nada, como nada tan solvente. Compré las gafas por el handlife y compré el ordenador por el handlife. Las gafas son unas Oculus Last Quest, las que puedes jugar suelta sin, o sea, que no tienen cables ni nada. Y juegaba con, o sea, me las compré solamente para esto, básicamente. Y probé antes, eso sí, porque bajo recomendación de amigos periodistas y gente que sí que tiene muy por la mano las VR, me dijeron, juégate primero al Superhot, a esta demo, a este juego, bla, 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 antes del handlife, porque luego el handlife te destroza a todos, bit saver, bla, 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 porque es verdad que el salto, no os lo podéis creer hasta que lo probáis, el salto es tan sumamente grande en cuanto a la realización, cómo se toca, es un poco como Mario 64 en su día cuando de repente manejabas a Mario bien en un entorno 3D, con un joystick bien plantado, un mando, todo no pixelaba, era una aberración ahí como de Play 1 chunga de lanzamiento, pues esto es un poco eso de, joder, vale, era así. O sea, estás todo el rato diciendo, vale, yo me imaginaba el VR así, vale, hostia, esto sí que tiene... Pero vamos, yo os digo una cosa, que el problema de esto es que hasta que venga Valve y haga otro juego o otra compañía que quiera hacer algo tan sumamente bien hecho y tal y cual, te puedes poner blanco, ¿sabes? O sea, no va a pasar. Eso es jodido porque un juego como este solo es... Yo dudo que haya sido rentable, quiero decir, y me lo imagino más como un proyecto, no sé si de vanidad o de prestigio o de... para darse caché a ellos mismos. Porque es lo que... O sea, si... Más allá de las... De la buena prensa que más o menos de manera unánime ha tenido Alyx, porque todo el mundo lo considera eso, un salto cualitativo acojonante, un juego que justifica por sí mismo la existencia de la VR, una cosa como de saltar de la NES a la Play 5, todo este tipo de cosas, ¿no? Es que es tal cual, os lo digo totalmente en serio. Todo el mundo opina eso, quiero decir. Entonces yo entiendo que algo de verdad hay ahí. Pero si hay algo que ha calado más que eso es el hecho de que nadie está hablando de un puto juego que a efectos prácticos es el Half-Life 3. 100%. ¿No? Después de años, años y años dando la puta chapa con el Half-Life 3, el Half-Life 3, tal, Ahora sale un Half-Life 3 y es tan revolucionario como el 2 o más, ¿no? Y de pronto nadie habla de él por mil motivos, ¿no? Entonces entiendo que no es rentable. Nadie va a meterse en el puto follón de dinero y de todo que es hacer un juego de este tipo para que no lo juegue nadie. Total. Creo que es una rara avis, además, de... Creo que esto es un capricho personal del Gabe Newell, de que ha probado las VR y ha dicho, yo voy a hacer algo decente con esto. Porque no tiene ningún sentido. Y creo que hay una parte de este momento de Soy el niño de la Neo Geo, de como la propia Valve silenciándolo de alguna manera, creo que hay una parte como de responsabilidad pública, de que si os fijáis esto salió en medio del coronavirus, cuando la cosa no estaba para hostias. Hay una parte de... De verdad, vamos a hablar de que el juego del año y en la cosa más interesante que ha salido últimamente, vale, pues eso, 2.600 euros mínimo, o bueno, que luego os va a venir siempre el típico en plan de ¿lo puedes jugar y mañana? Vale, 2.000. ¿Qué más da? Creo que hay una parte de... El salto es tan bestia que no se va a entender. Y lo que dices del Half-Life 3 es que esto es la parte B. Os he hablado hasta ahora de la experiencia, pero como juego de Half-Life es la hostia. ¿Sabes? Claro, claro, por eso lo digo, sí, sí. Como intuición dentro del mundo de Half-Life, introducción es igual de perfecta que el Half-Life 2. Está súper bien pensado. En la historia tiene un montón de giros que para el fan son súper interesantes. No sé, el gameplay, el diseño de momentos, todo está a la altura exactamente igual que Half-Life 1 y Half-Life 2 y para mí estos Half-Life 3 y el 4 y el 5, como lo quieras llamar. Pero sí, sí. Pero es verdad que... No sé, ¿quién va a hacer esto? ¿Sabes? ¿Quién? Una Nintendo con un Metroid haciendo algo así, ¿sabes? Pero es que no puedes hacerlo porque es muy caro, la tecnología está muy rota todavía. Tengo la sensación también cuando eso, vengo a hablar de la VR, me siento como un poco... Suena a meme de Sr. Burns con el skate. Suena como ya algo de hace tres años. Como muy viejuno. Pero precisamente estuve viendo un cómese hizo del Mandalorian, ¿vale? Que la serie está de Disney Plus de Star Wars. Bueno, Víctor, no sé si te lo ha confesado, pero es fan de Baby Yoda. Yo soy fan número uno de Baby Yoda. Normal. Y el productor, que es el Favre, explica que el juego se ve... O sea, la serie está hecha con partes con el Unreal Engine, o sea, una parte como muy de gaming, muy interesante y muy potente. Y explica una parte como hizo el Rey León, ¿vale? Que es el director del Rey León, está en 3D, y la grabó entera con gafas de VR. Y cuando enseña él cómo se hizo, la grabación del Rey León me quedé bastante loco porque tiene mucho sentido. Porque básicamente hicieron el videojuego de la película del Rey León, digamos, y él con las VR se iba metiendo dentro del mundo e iba decidiendo dónde el cámara grababa porque estaba grabado con un cámara físico. ¿Por qué cuento este rollo? Porque creo que las VR ahora empiezan a tener un sentido más grande a través de estas aplicaciones que de verdad están saliendo. Creo que las VR han salido sin aplicaciones reales de lanzamiento en su día, sin una demo Mario 64, sin una aplicación que la gente diga vale, esto tiene sentido ahora. Quitando, vamos a ser realistas, porno y cuatro mierdas más que la gente utilizaba. El Beat Saber creo que sigue siendo el juego más vendido en realidad virtual y tiene cierto sentido. Todo el sentido del mundo. Está bastante bien. Mi novia juega al Beat Saber. Es una cosa que puedes ponerte el casco y entenderlo en tres minutos, flipar y jugar. Eso es lo que hace falta. Y que no marea para nada. Sí, sí, sí. Eso es otra cosa, por cierto, del Half-Life que no marea. Hay un modo que es morir de vómito, si quieres. Que es que puedes manejar a Alex caminando. El juego tiene como tres movimientos. Está pensado como para que proyectes tu salto, ¿no? O sea, tú no caminas. Tú, digamos que decides con un botón dónde va Alex. Quiero que te pongas ahí. Le das y hace como un efecto de zoom como muy ligerito que hace que no te marees. ¿Por qué? Porque el cerebro como tú ya has decidido dónde quieres ir y lo has marcado con el joystick, cuando llegas allí digamos que has aparecido donde ya querías. O sea, ya habías adelantado esa información. Cuando haces el movimiento tipo como si fuese el Skyrim o un videojuego normal con el joystick y te mueves por el escenario, si quieres moverte así es potar en 10 segundos y hospital. Hostia, pero el juego no te anima a que seas valiente y lo pruebes. O sea, no hay vistas de acostumbrarse a eso. Yo quería jugar así, joder. ¿Caminando? Sí. Es difícil. Ni de coña. No, no, y aparte lo otro funciona tan bien y te acostumbras en 10 segundos que olvídate. Sí, sí, sí. Y es como orgánico, ¿sabes? ¿Por qué es orgánico? Porque en ningún momento va a pasar el momento en plan Last of Us de que te vienen 100.000 zombies y tienes que ir corriendo por el escenario y saltando. El juego está diseñado y escrito para que los enemigos te vengan apareciendo así, oigas un ruido ahí y te tengas que esconder, pero ya está. O sea, no es Uncharted 4, obviamente, no es vertiginoso. No puedes hacer juegos vertiginosos. Yo sí he jugado algunos de estos de lanzar la pastilla y no... Nunca me han convencido, ¿eh? El Paper Beast este de... Eric Chahi funciona igual, vaya. Y no tiene... En PlayStation no tiene, de hecho, modo de caminar libre. Solo se puede jugar con el movimiento este por tramos. Que a mí, por ejemplo, en Doom no me moló nada porque me mareaba más, de hecho, tener que estar como prestando atención a los enemigos y... Porque el Doom, por ejemplo, le pasa justo lo contrario a esto que dices. El Doom es una cafrada. Hay menos enemigos que en el Doom normal, eh... Pero hay muchísimos y hay muchísima acción y te aturullan de una forma que... que es jodida, vaya. Tener que pensar en manipular a tu avatar por ese mundo y encima protegerte de los enemigos, etcétera, etcétera. Ahí se les fue un poco la olla. Pero... Pero en el Paper Beast, eso, solo... En PC sí que han metido, creo, movimiento continuo, pero en PlayStation VR es solo teletransporte. Y yo, la verdad, suelo elegir movimiento continuo porque me parece mejor. Digamos que de manera intuitiva pienso que tener más control me va a resultar mejor por algún motivo. Pero yo creo que no, la verdad. Yo es que para vomitar el salón no hay suprimentos. No sé, no sé. Yo creo que esto tiene mucho futuro, tiene cosas muy guays, pero cosas. No puedes hacerlo todo así y ya está. Y... Y con, no sé, con un volante no puedes jugar a Turok 2, ¿sabes? Tampoco. Entonces, cada cosa... Lo digo por algo, por eso lo digo, si puedes. Pero, pero... Pero ya está. O sea, no... No, no puedes hacerlo todo. Pero claro, cuando haces una cosa tan bien hecha y tan bien pensada y tan bien estructurada y como esto, pues sí, lo que pasa es que muchas barreras es un juego demasiado adelantado a cuando salió, económicamente inviable y que Valve lo tendrá ahí y miradlo, me fijé una cosa ayer, como en las rebajas de Steam lo rebajaron muy poco. Ahí da 13 euritos para que tampoco sangren. Yo creo que le necesitan sacar rentabilidad a esto, ¿eh? Ya, bueno, en su momento se agotaron las Valve Index, ¿no? Que igual es lo máximo a lo que podía aspirar Valve en cuanto a rentabilizar la inversión, pero yo creo que no... que no cubren. Vaya, que ya lo sabían, y que esto es... Bueno, primero, que les apetecía y se lo pueden permitir en el mini documental aquel con que os kill y decían, bueno, es que si teníamos que hacer un Half-Life queríamos hacerlo así y tiene todo el sentido del mundo. Yo lo dije aquí también sin haberlo probado, ¿no? La introducción de Half-Life 2, lo de coger la lata y tirarlo a la basura, eso sin VR ya era lo más VR que se podía hacer en un videojuego, hacer canasta con objetos del suelo. Así que yo me creí desde el minuto cero eso de la evolución natural de Half-Life y ahora solo nos queda pues esperar a que vayan apareciendo más formas de jugarlo, ¿no? Que supongo que también en Valve cuentan con ello porque aquí, claro, hay mil maneras de jugar y supongo que la super óptima es tirar de esos Valve Index que igual el control gestual es más preciso, pero con el Oculus Touch va sobrado, ¿no, Omar, también? Sí, sí, sí. De precisión y de mover la pistolita y mirarla de canta. Vaya, puedes jugar perfectamente, puedes jugar perfectísimamente y luego el juego tiene una serie de cosas tan chulas a la hora de ideas como de gustera, ¿no? Por ejemplo, puedes, cuando se te agotan las balas, tienes que darle un botón para que el cargador se te caiga al suelo y tienes que coger de la mochila que es yendo hacia atrás con la mano, meterlo dentro de la pistola como literalmente dentro de la culata y coger y tirar con el de arriba, lo típico de hacer clac, ¿no? Y es como, joder, solo hacer eso me divierte más que coger la metralleta más grande del Gears of War, ¿sabes? Entonces, ya no te cuento disparar, ya no te cuento disparar una latita lejos y que caiga, eso es Navidad del sentimiento humano. Y, entonces, claro, cuando en un juego has conseguido que recargar sea divertido, has ganado, ya está. Porque entonces yo he tenido momentos de morirme de miedo a veces, de no puedo más, o sea, tengo que quitarme esto ya porque, y tener que jugar con gente en el salón, lo cual es el doble de creepy porque tú estás en tu mundo y de repente escuchas a gente, oye, ¿qué tal? ¿te voy a traer? ¿te traigo una Coca-Cola? No sé qué. Es como, ¿de dónde sales tú, humano? Y me pasó que en la primera vez que encontré un cadáver en el juego, aparte de estar muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho, como, joder, qué gráficos tiene este juego, no me lo puedo creer. O sea, eso es otra, que se ve increíble. O sea, increíble el juego, o sea, es una burrada. Y ver el cadáver y decir, hostia, qué puto asco, voy a ver si, ¿qué hago? Lo tengo que quitar de la puerta, por lo que tengo que pasar, o salto, ¿qué hago? Y al moverlo, yo me giré y al bajar las manos, justo donde cogía ese cadáver, choqué con el sofá, entonces mi cerebro hizo un doble clic, de repente algo duro y casi me quedo en el sitio. O sea, es como, ¿cómo? Como, ¿cómo que está duro? Esto cuando lo tocas y dije, joder, me quité la gávera del mongol que estás dándole al sofá. Y es como, pues esas cosas, como tengo detallitos del juego ya grabados, que los tengo muy, muy metidos en la cabeza, que hacía añísimos que no tenía. Y de los que más recuerdo precisamente son de cuando jugué en su día The Half-Life 2 también. Y es como, o Portal, tienen algo Valve y es una pena que se dediquen a ser, a tener el badulake, básicamente, y ya está, últimamente, porque esta gente haciendo juegos, diseñando experiencias, etcétera, son tan buenos que es penoso que no puedan destinar una cantidad de sus recursos a tener un estudio gigantesco y hacer un juego al año. No tiene ningún sentido. Ya, ya, joder. Yo creo que realmente la noticia en videojuegos del año es que Valve ha vuelto a hacer un juego de Valve. Total, total. Sin haberlo probado, por supuesto, pero como titular, como resumen de 2020, si no prestamos atención a todo lo demás, yo me quedo con eso. Que es que, acordémonos, ya no del primer Portal, que por supuestísimo, pero bueno, venía también un poco heredado de ese proyecto universitario y demás. Pero Portal 2, sí, sí. Lo que flipamos en ese momento. Joder. Es que es muy tocha del Portal 2. Portal 2 es un melocotonazo de la de Dios. Sí, sí, por eso, a ver si si salen en otros sitios. Quiero decir, no sé cuántas vías tiene la realidad virtual para popularizarse. Parece que ahora está como cogiendo aire, ¿no? Y preparándose para una nueva hornada de dispositivos. Pero yo entiendo que aquí tiene mucho que decir PlayStation 5 y Series X. Exacto. Yo, para mí, tengo mucha confianza en que para que esto tire adelante, porque claro, lo mismo que os he dicho, que lo de la realidad virtual me parece una soberana mierda por lo general. Claro, si me dices que sale a que haga un juego al mes la gente como el Half-Life Alyx, yo no me quito las gafas estas en la puñetera vida. Es más, tiro la tele y el monitor y yo me quedo ahí. ¿Qué pasa? Mi esperanza honesta es que la PS5, mira, por ejemplo, lo mismo que el juego de Iron Man creo que está súper bien. Tengo entendido. Es que va a salir. A mí el último trailer me pareció muy malo, pero tenía la idea por gente que lo había probado en eventos y demás que estaba bien. Exacto. Todo el mundo que lo ha jugado hoy bastante ha dicho que es súper bueno y que es cortita, pero que es una experiencia bien hecha, bien diseñada, bien planteada y puede tener sentido. Yo tengo la... Yo para mí el problema de la sub-R en la Play 4 es que ha sido una pechada que ni la Play 4 tenía capacidad ni bien hecha por Sony por apostar por el futuro, pero espero que PS5 sí que pueda tirar bien o las VR actuales o unas futuras más mejoradas y sea una cosa más pop. Yo creo que sí que se puede hacer algo así y con Series X lo suyo para mí sería que pudieses tirar con las que existen en el mercado. O sea, que hagan un momento de... No, tío, si tienes unas Oculus, tira con las Oculus. o algo más PC amigable, no sé. Ahí sí que tendrías una cosa como hostia, qué chulo, qué bien. Si no... Esa promesa estuvo ahí, o sea, recordemos y no es por recordar una promesa incumplida, se dijo que One X sería compatible con Oculus y que por eso tenían un acuerdo y traía el mando de Xbox One y demás, pero a lo mejor no pudo ser con One X porque no querían dejar atrás a la One S y con Series X si lo van a hacer. Quiero decir, esta semana hemos tenido dos noticias que podíamos meter aquí en cierto modo. Primero que Facebook ha comprado Radiant Dawn, no por su trabajo con The Order 1886, sino por Loneco y compañía, juegos de realidad virtual que también tienen muy buena fama y que a Oculus Studios en este caso le interesa quedarse para ellos. y que Microsoft cierra Mixer y de alguna forma se alía con Facebook Gaming y anima a la gente de Mixer, creadores y comunidad a pasarse a Facebook. Quiero decir, por un lado tenemos a Facebook todavía apostando por la red virtual y por otro tenemos una especie de alianza y no sé cómo de firmada entre Microsoft y Facebook con lo cual yo que sé Phil métele un Oculus efectivamente a la Series X quiero decir las Quest con el cable este Oculus Link se llama todo el mundo dice que es la mejor puerta de entrada a la red virtual. Mira, tengo, a mí me han comentado es que claro me metí en el mundo del PC y yo soy de Mac solo por esto y de repente el infierno o sea todo eso otra perdón perdón pero no tengo mucho que decir aquí perdón solo os digo que el primer día para meterme en la historia y que funcionase me dijeron lo que te tienes que hacer es meter dentro de las gafas de las Oculus en el menú desarrollador y dije yo a ti te mato o sea ¿cómo? tienes que meterte en el menú desarrollador darle a puedes abrir aplicaciones de no sé qué bajarte un programa de pago que se llama Virtual Desktop que lo que te permite es como controlar el script o sea es un follón que para un usuario alguien que trabajó en Nintendo y alguien usuario de Apple que es como me des más de dos botones me va a dar un calambre por Dios o sea muy mal muy mal en ese sentido o sea cero cero bien muy Facebook Mark Zuckerberg como no entender nada se lo van a programar para él alguien se lo va a dejar en su casa puesto pues igual fatal y no sé creo que que Ready at Dawn está haciendo juegos para Mixer no sé yo me parece mucho Pantano como Moaces de verdad un sistema más barato o sea Oculus Link no me parece la forma más óptima en teoría las gafas estas que tengo yo son como el modelo más económicamente normal entre los locos estos de 1500 bestias como el más óptimo pero sigue estando muy lejos y la pregunta es esa sigue estando súper lejos de un usuario de calle o sea ni de coña o sea creo que hace falta una Nintendo una Apple de verdad que haga una cosa amable es que claro yo creo que si le quitas debería llegar es que no sé si entre el mareo y lo de que no lo puedan usar los niños hay todavía mucho miedo porque no sabía esto no lo pueden usar los niños los niños no ven realidad virtual bueno no lo sé en teoría se hablaba de esto como el 3D de Nintendo 3D en su momento lo sabrás tú mejor Omar pero bueno en el Nintendo Labo por ejemplo hay indicaciones que no lo recomiendan a menores de 7 8 años o algo así ese tema está por ahí vaya esto es como las apuestas o sea como la como las apuestas encubiertas ¿no? que hasta que no llegan los niños al final parece que los niños son los Rockefeller de hasta que en el FIFA no apuestan los niños ya 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 no pero sí que es verdad que yo creo o sea ahora mismo la VR tiene un toque o un o un toque no que coño un aura de high tech que si le quitas todas estas mierdas yo creo que o sea que Apple un Mac por ejemplo aunque sea high tech en cierta medida en gran medida vaya yo que sé un iPad Pro es high tech sí 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 siempre está como por detrás en ese sentido que un ordenador Windows yo también venía de Mac de muchos años y de Windows 7 de un Windows 7 que llevo sin actualizarlo mi Windows 7 si alguien lo consigue localizar es fácil de hackear porque no lo he actualizado en la puta vida es un agujero de que yo no sé como no tengo ya no sé como no me han robado todo el dinero del banco lo sé porque no tengo dinero entonces es difícil robar nada ahí pero pero eso digamos que me tomé el Windows 7 como me tomo el Mac que es que haga él lo que quiera y a mí me suda la polla eso no se puede hacer con un Windows ahora tengo un ordenador con Windows 10 llegar a Windows 10 para mí fue un trauma absoluto porque cada cosa que yo quería hacer con Mac cualquiera que sea usuario de Mac lo sabrá tú quieres hacer una cosa y digamos que el ordenador es como tranquilo todo bajo control yo me ocupo ¿no? en plan en plan voy a consultar la puta declaración de Hacienda es un PDF no te preocupes yo tengo aquí un programa que se llama vista previa que te va a leer el PDF en el Windows eso no pasa en el Windows tienes que bajarte un programa para leer PDF sí, sí, sí que parece una tontería pero no lo es honestamente luego para configurar mil hostias en fin driver, driver, driver ya está yo tardé un día en poner en marcha el puto Windows 10 un Mac se tarda un minuto en ponerlo en marcha no hace falta poner nada lo más que te pide es tu puto nombre para ponerlo ahí se me hizo un lío ya te digo era primer y total me hizo un lío el Origin de Electronic Arts no sé qué cojones borré o cambió no sé qué no se instalaba y la única solución fue formatear otra vez esto es el día 2 y dije ¿cómo? claro el tema es que evidentemente al final hay un punto aquí de que estamos exagerando y no es ni tan difícil ni tan dramático pero para el gran público yo creo que sigue siendo más o menos dramático este tipo de cosas y que no va a ser menos dramático nunca quiero decir porque ahora hasta los móviles más baratos con Android y las tablets más Xiaomi de 40 euros te lo configuran todo automáticamente quiero decir que la automatización de toda una serie de procesos que para un usuario más o menos normal de Windows son el día a día para la inmensa mayoría de la gente están cada vez más lejos entonces entiendo que la VR necesita yo tenía entendido que las Quest por ejemplo que entiendo que en su entorno estándar digamos si te compras los juegos o las aplicaciones en la tienda de Oculus si no intentas hacer ninguna apoyada que vaya más allá de lo que hace out of the box por así decirlo es más o menos eso en realidad es una experiencia que debe ser más o menos friendly te pregunto no lo sé yo sé no los he usado en la vida no ya te digo tiene cosas como raras en plan de al principio la vez que te las pones tienes una intro que está bien ves más o menos el mundo no sé qué de tres minutos cuando quieres volver a tener dices que guay voy a ponerle esto a todo el mundo para enseñárselo buena suerte buscándose vídeo en el menú de las Oculus no sé dónde está es que todavía no la encontré la primera hostia esto está no sé si contarlo la primera demo que te sale como de juego gratuito para ver en la en la story de Oculus que por cierto es obviamente para alguien que se compró la Neo Geo y tiene un jardín con buen size el juego más barato que hay en la story cuesta 62.000 euros es una burrada o sea cualquier juego es como 40, 50 son carísimos el que son juegos de tres horas que no son medio demos vale pues la primera demo gratuita que te sale es una demo guiada de Ana Frank una experiencia VR de Ana Frank Dios porque claro es Ana lo primero que te sale por la orden de abecedario y es ¿cómo? luego un documental de Disney al lado pero y un vídeo de Gucci no sé nada no que lo coja Nintendo y haga una cosa con esto y ya está que la Switch nueva sea VR esté muy bien hecha y funcione bien y fuera y no funcione en ningún niño y ningún juego de Nintendo que ahora los juegos de Nintendo vayan a su público real que es gente de 30 años que juega que juega Pokémon lo que yo quiero decir es que evidentemente lo o sea la gente VR Evangelist VR Evangelist suele ser nerdakos nerdos básicamente y que tiene conocimientos pues más o menos avanzados o bueno avanzados igual tampoco te digo que sean ingenieros pero bueno peña que se desenvuelve bien con ordenadores que no tiene problema en ese sentido y yo entiendo que esa barrera va a estar ahí siempre hasta que no haya una VR que no tengas que ni que pensar nada para usarla ¿sabes? total y esto puede ser mejor o peor quiero decir pero se tarda menos en hacer la VR simple que en intentar que todo el puto mundo se interese por los ordenadores que es un tema que no que es que no va a ocurrir simplemente va a pasar pues siendo realistas Play 5 si salga un dispositivo que esté bien o sea si es una cosa que tú ya te compraste un cacharro de 400 500 pavos y al año siguiente o a los dos te calientas y de repente unas gafas que valen 300 250 y tal vale vale lo puedo ver me lo creo pero y que esté bien hecho y que funcione y tal y eso puede ser algo más pop pero que es un poco repetir lo de las gafas VR en la 4 y puedes decir y si antes no funcionó porque ahora o no funcionó o funcionó más o menos porque va a funcionar ahora joder porque no estaba la tecnología preparada a fin no o sea buen intento se agradece pero honestamente como usuario y ya está considero que no estaban no es la misma experiencia ni de coña que puedes tener con Half-Life Alyx lo que has visto en cualquier en no sé en Gran Turismo no Gran Turismo no como se llama el de coches en Gran Turismo era VR o el Drive Club se podía sí pero antes estaba el Drive Club VR eso Drive Club es como que te lo ponías y era el Ritz Racer de la Play 1 era GBS no podía pero ni un poco puta locura estás contando precisamente un juego que venía de ver de que decías joder tú a qué asocias el Drive Club a gráficos increíbles ¿no? pues no puedes hacer que la experiencia VR sea mira Drive Club son gráficos increíbles pero la experiencia VR es el el Drive Racer de la Play 1 por lo que sea dices ah vale pues qué está fallando aquí pues ya lo sabes está claro está claro a ver a ver si es una de las muchas alegrías que espero que nos traiga la la Next Gen no te va a traer ninguna alegría la Next Gen que va a ser todo va a ser todo drama o sea mínimo 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 el parche del Cyberpunk esto es un enlace un conato de enlace de temas bueno bueno yo lo lanzo y si entra entró vaya gol gol ya está si nos parece a todos bien pasar al Night City Wire episodio 1 es uno de estos eventos digitales de CD Projekt que tendrá continuidad y que ayer estamos grabando viernes por la mañana como casi siempre sirvió para ver un poquito más de de Cyberpunk de una forma un poco cuestionable yo creo que había dos conclusiones claras para sacar de este vídeo que es que el trailer y lo que se vio del juego pues es moderadamente increíble de hecho se hizo coincidir con la publicación de una serie de avances en varios medios y bueno se ve que ha gustado faltaría más pero después otra vez esto de del del guión ¿no? del evento o de la presentación que nos tuvieron ahí con el modo detective un buen rato no sé si fueron siete minutos de reloj leí decir a alguien pero se centraron en una cosa que no que igual no era tan importante como quisieron hacernos ver ¿no? pero vaya es lo de menos a mí se me subieron las ganas de Cyberpunk ayer sí y a mí bueno a mí también se me entraron muchísimas más ganas de jugar de las que tenía que ahora le pongo un pero porque todo lo que me pasa con el Cyberpunk es un poco el yin y el yang y no lo hago conciencia de verdad que no pero vamos lo que se vio en el evento estaba guapísimo el juego tiene pinta de que está increíble he estado leyendo estos avances de además de haber jugado varias horas que se publicaron en los sitios y es que es verdad nadie le pone un pero al juego o sea he leído a una persona a un periodista que ha jugado diciendo que es como algo así como que es como el GTA bueno y es como ¿qué? madre mía o sea que tengo muchísimas ganas es cierto que lo que comentas del evento pudo ser un bajón pero también que han hablado ya de tantas cosas que tiene que ser difícil encontrar un aspecto de Cyberpunk que no hayan comentado ya de hecho lo que decía que le pongo un pero que es que para mí la comunicación de Cyberpunk es siempre el yin y el yang o sea aquí la parte buena es que que vídeos más increíbles que bien se vio todo que ganas más grandes tengo de jugar el yang es que media hora después sacan la noticia de que puedes coger entre varios tipos de pelo público y es como ¿pero por qué? ¿pero por qué están haciendo esto? hombre pushing the boundaries pero vamos a ver Pep eso yo creo que es culpa de los medios por quiero decir hay 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 tiene que llegar un momento en el que nos callemos ¿no? cuando cuando digas en estas bobadas porque yo entiendo que es es chistoso ¿no? lo de los bellos públicos está bien no pasa nada me he quedado como cuajado ¿no? se me ha se me ha quedado ahí como el cerebro medio frito hombre que estamos aquí hablando de los pelos públicos los tipos de pelo público de los muñecos del Cyberpunk que es que de verdad de mi corazón a mí yo lo estaba viendo ayer efectivamente me pareció gracioso en cierto momento ¿no? porque no sé quién lo ponía ni ni Bell en Twitter o algo así en plan tal cinco tipos de vello público no sé cuál y pensé es gracioso y luego pensé ¿por qué es gracioso esto? ¿o por qué es reseñable esto? de alguna forma quiero decir a mí esto me da curiosidad ¿qué papel van a tener los genitales en este juego para que personalizarlos de esta manera sea importante ¿no? digno de mención en nota de prensa a ver que el juego está ya súper genitalizado de antes quiero decir entre una promoción que sacaron en el que pues destacaban especialmente los genitales de una mujer trans y el hecho de que te puedas cambiar el tamaño del pene que también han anunciado a diestro y siniestro por otro lado no te puedes poner chochazo y eso me molesta pero el caso eso que han anunciado lo de bueno que puedes cambiar o sea como que la personalización de los personajes tiene pinta de que está muy genitalizada y como muy pendiente de la sexualización o sea veo que qué sentido tiene en realidad que pueda tener seis tipos diferentes de vello público cuando no hay tanta por ejemplo diversidad en formas de cuerpo es raro no sé no sé me parece que es simplemente como para llamar la atención y que el juego parezca mucho más edgy pero el juego ya se ambienta en una en un futuro ciberpunk no necesita ser más edgy es edgy por definición esto es lo que yo quiero decir ahí voy ahí va efectivamente quiero decir si dice si el juego como yo espero por cierto tiene algo que decir sobre eso sobre esos temas y de ahí el énfasis en ponerte una pollaza yo me voy a poner una pollaza si puedo ponerme una polla de siete metros me la voy a poner si puedo abrir las puertas con la polla lo voy a hacer pero quiero decir que el juego qué quiere decir sobre sobre esos temas como dices no hay quiero decir no hay nada más edgy que el ciberpunk no hace falta quiero decir a quién choquea esto porque entiendo que tiene un poco de shock value el decir no no y puedes personalizarte el bello público esto no es un juego como esos juegos que has jugado hasta ahora para bebés aquí puedes ponerte la mega polla y puedes ponerte un afro si quieres en los huevos vamos a romper aquí es que no va a ofender a nadie yo sigo viendo ni las viejas se van a asustar por esto por mucho que lo intenten yo sigo viendo que esto es una fantasía masculina heteronormativa pero sin duda y que quiero decir que la aquí y no quiero decirte que peques de eso Marta pero yo lo que estoy viendo es que hay un shock bait es un es un término que se ha se ha acuñado viernes 26 de junio a las 11 y media de la mañana shock bait que es pero Víctor no te equivoques yo no estoy choqueada por esta mierda yo estoy absolutamente cansada o sea estoy agotada de que esto sea algo noticiable y que esto se acoja bien cuando el hecho de que yo que sé Eli le dé un morreo a su novia claro eso es lo que quiero decir que de pronto es como oye cinco tipos de vello público y este es digamos la pieza que les faltaba para generar todo un tapiz en redes sociales de reacciones pues de nuevo muertas que no que han nacido muertas que no van a ningún lado que no que no son semillas de nada entre los que lo ven como una especie de burla a la izquierda postmoderna que de los helicópteros de combate y toda esta mierda o una o un o otra gente que lo ve como una yo que sé como una loa a la libertad de decisión y bla 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 es como no es que quiero decir no lo sé lo veo muerto por eso por eso me pregunto por el contexto cuál es el contexto si si me pongo una yo que sé tú imagínate que un vello público es una asvástica yo que sé afeitada en encima de la polla ¿no? y que y que hay escenas en las que yo que sé follas y la persona con la que vas a follar te dice ojo ¿qué es eso? ¿qué llevas ahí? hijo mío de alma ya ya me parecía loco que tuvieras la polla de 7 metros que has abierto la puerta con antes de cruzar el paso de peatones pero pero es que encima tienes una asvástica ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿cuál es el contexto de todo eso? ya porque en los trailers o en los vídeos en los vídeos de gameplay y tal no veo no he visto todavía nada que que tenga que ver ni remotamente con ninguno de esos temas para y lo digo para el énfasis que le están dando a eso porque llevan meses y meses y meses y meses dando la turra ¿no? aunque te puedes poner que si la apoya así que si el no sé qué que si no sé cuál que el bello público ahora no sé qué pesadilla ¿no? a mí es que me cansa a mí es que me cansa también sí yo estoy agotada pero a fin de cuentas creo que que es lo que dice Omar es que tiene que ser hecho una fantasía para los tíos porque fíjate como incluso nosotros hablando aquí criticando lo quiero decir estamos nada más que hablando del pelo público en relación a pollas porque todos asumimos que las tías van a tener chocho como un nenuco y lo asumimos porque es verdad porque has dicho que no se pueden poner chochazos a ver no sé es que eso es otra porque cuando cuando salió la noticia de lo de las no 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 solo ayer leí todas las especificaciones puedes cambiar el tamaño de las pollas pero tú no te puedes poner un chocho gordo de esos que se nota cuando vamos a ver como si hubiese caído un elefante por ahí claro lo estoy diciendo desde el respeto pero que eso pasa a muchas mujeres ¿sabes? el chochazo pues no te puedes poner un chochazo porque esto está hecho para los hombres y como decían muchas compañeras mías esto de modificarte el pene es para que las mujeres o ciertas periodistas no critiquemos el hecho de que te puedas poner unas tetas de tamaño jumbo max entonces pues eso todo cada vez que escucho algo así me da la sensación de nuevo de fantasía masculina de poder y me da pena porque me aleja del juego y tengo muchas ganas de jugar porque es que el trailer se ve muy molón y el cyberpunk siempre ha tenido espacio pues para representar a ciertas minorías o diferentes estilos de cuerpo o diferentes pues aproximaciones a la estética en el ser humano no sé ya pero uff que sufriero me meto en este jardín me salgo le prendo fuego al jardín y ya está ¿vale? está hecho por un estudio polaco honestamente no es la gente que tenga un histórico sobre la diversidad de género y sobre por ejemplo la aceptación de los homosexuales más blanca del mundo y de hecho lo podéis ver joder es que lo habéis visto yo he estado allí en octubre del año pasado y en las últimas elecciones allí el partido hay como cuatro partidos ¿vale? uno es Vox que es el que ha ganado con un 50 y pico de la por ciento de los votos el otro es un tripartito de derechas literalmente o sea es como si hubiese un ciudadano es un PP y otro y luego está como el PSOE ¿vale? que es lo más izquierda que tiene bueno pues el PSOE tiene un 12% de los votos o sea ya está entonces tras este análisis totalmente sesgado de realidad sobre Polonia que acabo de soltar y muy cortado allí cuando o sea tengo historias y relatos de amigos que han tenido en gays que han ido a un festival con el que estaba yo y se han tenido que ocultar con un tío porque había ligado por una app porque básicamente el compañero le decía es que mis amigos no sé si son gay friendlies y ahí te pegan una puta paliza por la calle por ser gay y lo que hicieron fue ir a casa en plan de y le dice el tío mi colega pero ¿cuánto cuánto tiempo llevas viviendo con ellos? le dice no sé 5 o sea 5 años 4 por ahí y es como joder 4 o 5 años y no sabes si tus si tus compañías de piso son gay friendly el tema estás muy acojonado para que no se note y es una burrada sí hay otra chica que Rosa Pistola que era una DJ que estaba tocando en el festival que fui que es latinoamericana pues obviamente pues volvemos a donde siempre cuerpo normativo tatuajes en la cara no sé qué bueno llegó a un bar era un artista que iba a tocar un festival grande de no estábamos en un pueblo remoto estábamos en Cracovia y nada más llegar a un bar a entrar y pedir una copa tres tíos en la barra le escupieron en la cara literalmente vale pues esto es Polonia y sorry not sorry es un país donde la homosexualidad está perseguida donde hay un montón de leyes nada más que te bajas Tinder y si eres gay te avisa de ten cuidado porque aquí existen cacerías que este dice no todo el mundo vive muy bien esto ¿qué es lo de las cacerías? o sea porque el ciberpunk es esto hay gente allí que lo que hace es que se dedica a hacerse cuentas como si son gays cazan a gays extranjeros y le sueltan de hostias entonces a partir de aquí lo que vayan a hacer con su superproducción que es un juego que ellos mismos van a mover dentro de Polonia va a ser noticiable en todo el país es un juego que recordemos que en su día esta gente los de CD Projekt cuando salieron el primer Witcher se lo entregaron a Obama como aquí hacemos videojuegos así de tochos como regalo es decir el presidente de Polonia en su día quiero decir que tampoco se van a mojar una puta mierda porque es una cosa que va metida en su cultura sorry y por eso yo acepto y entiendo que el juego va a tener va a ser lo justito de la agenda como para que en Twitter no se les eche encima lo justito por desgracia pero no es no vamos estoy clarísimamente convencido de que esto es una fantasía heteropatriarcal que va a estar de puta madre que el juego va a estar muy bien pero que por desgracia va a alejar a mucha gente porque en fin no es correspondiente ni al mundo de Cyberpunk que tú comentas que puede crear y puede aportar un montón de cosas y ha aportado siempre diversidad porque joder tiene todo el sentido del mundo pues eso el futuro como naciste no sé nací de una probeta soy medio animal y tengo una polla en la cabeza y un coño en el culo pues ya está por desgracia lo veo muy difícil y probablemente probablemente aunque lo intenten con cosas así y eso no te puedas poner un chochazo pero igual te puedes personalizar el pelo del coño de la tía lo que sea probablemente la historia tenga unos giros y una serie de cosas así totalmente pensadas para los tíos y punto joder es que siempre son muy pesimistas con el Cyberpunk que lo entiendo sobre todo Omar sabiendo lo que acabas de contar que me cago en la leche pero yo yo no sé si estoy hipnotizado por los graficotes que puede ser perfectamente pero yo creo que nos vamos a olvidar de esto creo que esto es lo de los cojones del caballo del GTA del Red Dead perdón que siempre siempre acabamos en el mismo sitio sea persona animal o cosa pero pero yo es que incluso tengo dudas y aquí estoy pecando de inocentón tengo dudas de si esto lo hacen sabiendo que se va a destacar en la prensa supongo que sí porque ya nos conocemos todos y aquí me aculpa por destacar eso vaya una flechita en el editor de personajes que va ahí que está como podría no estar pero yo creo que con con la excusa no con con la cierta seguridad que da lo de poder escoger a la hora de decidir cómo solucionas una misión o no o o cómo creas a tu personaje al final esto va de rol y seguramente no será Discollision pero seguramente si habrá opciones para que que hagas una cosa u otra también relacionada con la sexualidad y no sé yo creo que que no pueden ir tan de transgresores y después quedarse en nada ojalá es que a ver Pep y aparte lo digo también perdona Marta por por mencionar lo del game lab aunque sea una pincelada de momento y la semana que viene cuando acabe de ver las conferencias que tengo grabadas pues lo comentamos un poco más pero Mike Pondsmith no para de decir que ha sido una colaboración súper estrecha con CD Projekt y que es una versión actualizada de su visión de Cyberpunk y que está súper contento y no tiene ninguna necesidad quiero decir no está en una gira promocional de CD Projekt está hablando a título personal como creador de un universo al que se supone que le tiene cariño y así lo parece desde luego viendo su conversación con Brian Crescente no sé yo me he vuelto muy optimista con Cyberpunk esta semana os lo tengo que decir y lo entiendo porque el evento o sea todo lo que se dieron en el evento es estupendo y es que estoy segura estoy 100% segura que va a ser un buen juego y creo que va a ser mejor que The Witcher es que no lo dudo yo creo que lo que tú detectas como pesimismo Pep es lo de siempre el ver como se está utilizando como se está presentando como rompedor y como progresista y no progresista pero eso si rompedor si rebelde si único una serie de cosas que es fácil detectar como muy conservadoras eso está claro o sea el que no veamos la barrita para seleccionar el tamaño del pene como A o una chorrada o B una gilipollez eso eso es una falta por nuestra parte eso está claro es eso es el que me me molesta que hay mucho o sea que últimamente creo que que por parte de la gente más conservadora y sobre todo el right americano han dado un poco la vuelta al discurso y presentan como edgy y rebelde pues estar en contra del progreso es decir presentan como edgy por ejemplo por ir a un caso concreto el ser antifeminista esto es lo rebelde el callar a las feministas vamos a reírnos de ello cuando tradicionalmente lo más edgy pues ha sido estar a favor de los cambios sociales rompedores que hagan que se agarren las perlas la cosa como se dice eso de crutching que se agarren las perlas la gente más conservadora y creo que el resultado de ese cambio de discurso es muy visible en Cyberpunk 2077 y como ya he dicho en otro momento en este podcast a mí me molesta o no me molesta en realidad me cansa me cansa especialmente porque el Cyberpunk ha sido un lugar seguro para expresar muchísimas cosas en relación a género yo no dudo que probablemente tú juegues como un hombre y puedas tener una relación con otros hombres o juegues como un hombre pero seas en realidad bueno seas un hombre pero seas un hombre trans quiero decir que no sea el típico protagonista que tenemos de videojuego yo sé que esas opciones probablemente vayan a estar ahí el problema es que lo realmente edgy en mi opinión es lo que hace de la sofá solo puede ser una mujer lesbiana no puede ser otra cosa entonces eso es lo que normaliza en realidad este tipo de personajes mientras que el hecho de que sea una opción va a pasar un poco como en Assassin's Creed Odyssey que al final todo el mundo va a jugar con el Alexios y se acabó que no es que haya que normalizar nada ni todos los juegos tengan que hacerlo ni nada de eso pero si tú te estás vendiendo como rompedor sé rompedor ¿sabes? algo súper arriesgado algo que enfade a la mayoría de personas y de verdad horrorízanos no nos diga que podemos tener el pelo de la polla más rizada o menos rizada ¿sabes? o hazte un fenómeno y ten cojones y cágate en las feministas abiertamente ¿sabes lo que quiero decir? sí, sí, sí pero absolutamente ando pero pero con decisión ¿sabes? sí porque a mí este este fabricar shock por así decirlo joder me agota porque me resulta una maniobra promocional como otra cualquiera ¿sabes? cien por cien entonces cien por cien y me agota o sea yo al revés no soy pesimista de Cyberpunk 2077 soy hiper optimista de lo que soy pesimista es de la peña exacto cada vez que entro a Twitter me da vomitera por eso como ya están los gilipollas de siempre diciendo las gilipolleces de siempre que puedes hacer una o sea quiero decir puedes hacer una checklist de gilipolleces y en una hora te las marcas todas cuando de cualquier tema y en cualquier contexto y de y que ese ese picoteo hiper superficial y que no y que insisto no es una semilla de nada sino que es residuo puro a eso me refería con lo de la semilla antes quiero decir que no florece nuevas ideas o no florece nada ningún tipo de vida de ese picoteo de gilipolleces sino que es simplemente plástico para que los peces para que los delfines metan el pico ahí y no puedan abrir la boca digamos que por que por no sé cómo decirlo vaya por por ser lo lo más común por así decirlo y lo más visible y lo más presente me da la sensación de que es lo que lo que se considera ya discurso público simplemente las mamarrachadas ¿no? tema conguitos por ejemplo perdonad no quería sacarlo pero os llevo diciendo un rato que quiero sacar el tema conguitos y es que no y es que si no me si no lo digo me muero los putos conguitos ¿qué pasa? pues que son una racistada obvio quiero decir es un negro zumbón quiero decir eso antes se llamaba negro zumbón lo que hay en la en la en la bolsa de los conguitos hasta los putos conguitos lo cambiaron la empresa de los conguitos cambiaron el muñeco de los conguitos total hace 10 años y lo hicieron pues menos estereotipo y menos racista coño y ahora digamos que el discurso público cuando tú buscas el tema conguitos en prensa por así decirlo el tema conguitos se trata a partir de las gilipolleces que dice la gente en lugar de intentar profundizar en la problemática de cualquier manera útil y y que aclare un poco la situación tú te metes en el país o en la vanguardia o en el mundo o donde coño sea y lo que hacen es una recopilación de tweets de gilipolleces que dice la peña ¿cuál es el objetivo de esta recopilación de tweets? enfadarme a mí y y enfadar a mucha gente ¿sabes lo que quiero decir? que la peña que vea eso porque nunca es en plan los conguitos son racistas es verdad porque por esto por esto por esto no 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 son ambos bandos digamos es como vamos a representar porque los dos bandos digamos todos los puntos de vista no para que yo tenga la sensación de que estoy leyendo una versión más ponderada o más amplia o más útil en última instancia de ese tema sino para enfadar a todo el mundo para enfadarme a mí y para enfadar al que se piensa que los conguitos no son racistas y para enfadar a la nieta del diseñador de los conguitos que por lo visto dice que su abuela no era racista pues bueno igual su abuela era un puto racista como el mío quiero decir como mi abuela por ejemplo nunca le oí decir la palabra negro siempre decía negrito yo tenía un amigo tengo un amigo vaya nos ha muerto se llama Hadim y le llamaba negrito y es un niño que cuando tenía 12 años medía 2 metros 70 no entraba por la puerta de mi casa era una persona grande quiero decir no le llames negrito mi abuelo que vive todavía si ve un negro y se acerca 10 metros de su casa en ruedas le mete un tiro en la pierna no le llama negro tampoco le mete un tiro porque es una cosa que está ahí que es un alienígena cosas que quizá para el abuelo de la señora esta no eran racistas eran extremadamente racistas ¿no? claro entiendo como igual para George Washington tener 700 esclavos no era racista yo que sé la cuestión es esa que con todos estos temas y creo que CD Projekt lo ha visto súper claro y por eso acuñé antes el término shock ¿cómo era? shockbait shockbait hay que repetirlo muchas veces para que cale me jode porque son temas que me resultan hiperatractivos y extremadamente comentables pero que que tengo que hacer un esfuerzo no para que tengo que hacer un esfuerzo para no en fin para que no parezca que efectivamente es pesimismo hacia el juego sino pesimismo hacia a mí al final ¿no? en realidad por 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 picar en ese anzuelo al final quiero decir que si si no hubiera peces no tirarían la caña pero es que saben que ahí que somos como somos muchísimos los hombres pez fishmen hay una parte más que que ojo yo he dicho esto y aparezco aquí social justice warriors y le tengo unas ganas al cyberpunk de la hostia pero de la hostia extremas y voy más allá y lo anuncio aquí mi personaje probablemente sea un heterazo que se despierta por la mañana y se mete tres rayas de espizo lo que haya en el ciber futuro y coja la pistola y haga la misión y de noche vaya al barrio rojo y reviente a hostias a putas y putos y lo que haya y este es mi personaje así va a ser pero porque esto es una fantasía de rol tonta donde yo quiero hacer un demente o sea la cosa más asquerosa que haya yo voy a jugar en el futuro con Santiago Bascal voy a hacer un personaje lo más parecido a Santiago Bascal y mi roleplay va a ser ese es de repente el personaje de Fox está en el año 2085 y ya da a hostias pero pero es verdad que aunque el juego esté considerado así y pues este intento de venta de que puedes hacer de todo no me lo creo nada no me lo creo nada y es lo que muy bien decía Marta de si quieres hacer algo arriesgado de verdad hazlo de Eli o si quieres hacer algo arriesgado de verdad y que pique no enseñes poemas gigantes y enseña bulbas gigantes si quieres me huele a cerrado sorry hacemos eso Omar tú te haces a Bascal y yo me hago a Jorge Javier y a ver hasta dónde pueden llegar nuestros personajes me parece muy divertido he hecho a ver a ver yo o sea volviendo al juego que no tampoco hay muchísimo que comentar de este episodio uno de Night City Wire que estoy volviendo a poner de fondo y ahora están con lo del anime van a hacer un anime en Netflix que tiene buena pinta de Kill la Kill lo que más me sorprendió es que el tráiler que sale al principio que es el típico popurrí de escenas picaditas un tráiler de manual que contiene solo misiones del prólogo supongo que es lo que se ha podido jugar estos días para hacer el avance sí exacto pero que bueno que seguimos sin saber y están jugando al misterio y con toda la lógica del mundo como de grande va a ser eso yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa con con la escala de este juego que ya ya parece demencial en cada fotograma cuando abramos el mapa igual nos da un mareo joder tengo mucha ganas ¿cómo cómo lo hacemos esto? bueno tú Omar tienes el el Turbo PC este tuvo desde el primer día a tope pero ayer se lo preguntaba también a Javi y a Puy o sea esto en Play 4 y 1 va a ser un drama sin distensión y sin sin paños calientes entonces los que queramos jugar en consola nos tenemos que esperar al parche de Play 5 y Service X que llegará vete tú a saber cuándo o sea una primera vuelta donde sea y como sea llegan navidades eso lo han dicho ya desde CD Projekt no 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 o sea cuando salgan las consolas a finales de este año el juego será retrocompatible y se verá mejor pero por pues funcionalidades de la retrocompatibilidad que puedan estabilizar un poco el frame rate o estirar un poco la imagen pero el parche con mejoras claro con Ray Tracing lo que lo va a convertir en juego de nueva generación eso que se lleva varios meses comentando ya del Smart Delivery eso llega más adelante sin fecha yo creo que en la Pro y en la X se va a ver bien porque no pueden sí no pueden no pueden mear para un todavía un mercado tan pequeño ¿sabes? y si os he estado viendo vídeos todo este tiempo de juego yo es verdad que lo voy a hacer jugar en la turco computadora esta de de Man Cave que me compré de hombre roto encerrado en una casa durante meses porque además me pillé un monitor ultra wide de que son como dos de 27 pulgadas juntos o sea de verdad es una aberración en mi casa ahora mismo es patético todo tengo un volante o sea es una en fin y claro yo me voy a comer en el ordenador me pienso mimetizar aquí yo viendo el vídeo este que lo sigo teniendo de fondo que me hipnotiza no estoy dispuesto a jugar a esto aguado aguado no de una forma dramática en plan de Outer Worlds en Switch aguado de una forma razonable en plan Witcher 3 en Playstation 4 que me parece bastante guay sabéis cual creo que no es una mala opción y os lo digo por un poco gente fuera del gaming que tengo un amigo que está obsesionado porque este básicamente es su sueño de infancia porque lo jugaba al juego de rol pero no juega a videojuegos para él en cuanto salió la opción de Google Stadia vio a Dios no quiere consola no quiere ordenador tiene un Mac se la pela todo y de repente poder jugar a tope en el Mac en Google Stadia por 60 pavos y ya está no es mala no es mala pero es que creo que hay asterisco aquí creo que es que como casi todo en Stadia es un poco menos bonito de lo que parece creo que sale más tarde en Stadia joder pues ya está creo eh ahora no me la vais a mirar pero 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 es verdad que no es mala opción yo creo que que va bueno por primera vez alguno se va a plantear jugar en Stadia si yo fuese Stadia o sea si fuese Google ojo aquí a punto bajo metería toda la carne en este juego para salvar en la historia de esta si de verdad tú haces un lanzamiento del Cyberpunk en Google Stadia se ve de putísima madre y en Play 4 Pro no ojo ojo que la gente de repente y haces la típica promo guapa de un fin de semana este mes gratis no sé qué o el 50 euros descuento no sé no sé algo así si la haces bien estaría muy bien y de repente haces un pequeño corte a las Play 4 o sea a las Play 5 y a las Xbox que vienen en plan de ups si de repente te acabas de comprar esto y ves que Cyberpunk va de puta madre aquí muy muy bien y no estaba nada mal como reflote o intento de relanzamiento pero no lo van a hacer creo que William se acuerda que tiene esta historia honestamente pero bueno hostia ahora no veo al final he intentado buscar rápidamente lo de la fecha y ahora no no lo encuentro pero tengamos presente esa posibilidad a mí me suena que sale más tarde vale y qué más por si no había sido esto ya lo bastante intenso hay que hablar de de acoso y de abuso y de acusaciones feas que aunque fuera solo uno solo una la acusación ya se debería poder comentar aquí pero es que yo que no no esta semana en Cataluña estaba el festivo de San Juan de por medio y yo estaba pendiente del GEMBLAD también y no sé que todos los frentes que se fueron abriendo sobre sobre esto me quedé al principio en lo de Chris Avelon pero esta misma mañana hemos publicado en Alite un artículo una noticia larga sobre esto con este recopilatorio en Medium de cientos de acusaciones joder que es súper serio insisto lo sería con una acusación pero pero esto es por si alguien tenía dudas de lo sistémico del asunto lo de Chris Avelon es una cosa pero si nos vamos a Insomniac ya crece la escala pero si nos vamos a Ubisoft ya es bueno la de casos que puede haber aquí ni nos imaginamos y esto como siempre es lo que ha salido lo que no sabemos ni sabremos pues ahí se va a quedar pero vaya no sé qué conclusiones no sé si vamos a sacar muchas pero qué reflexiones hay aquí a mí me sorprende mucho lo de es que nunca nunca he estado en una gran empresa y nunca he tenido trato con con esto de recursos humanos pero me sorprende lo lo tristemente ineficaz que es recursos humanos leí a alguien en twitter que decía muy acertadamente qué coño esperáis de algo que en su nombre habla de los humanos como recursos para la empresa su trabajo no es defender a los trabajadores defender a la empresa por supuesto mientras te hace creer que te está defendiendo a ti totalmente yo conocía a la directora de recursos humanos de una empresa que has mencionado hace mucho tiempo hace 3 minutos que hacía los Assassin's Creed y ya no trabajaba ahí y la conocí fuera del sector o sea literalmente una noche de fiesta con unos amigos apareció una tía de Canadá y hablando en plan de que te dedicas tal no sé qué dice su novio que estaba por ahí era productor de cine y dice no yo trabajo de recursos humanos en no sé si lo puedes conocer y tal Ubisoft y yo joder si porque trabajaba en Nintendo ah coño no sé qué y que hacías y yo trabajaba en Assassin's Creed en producción de como de Crunch y yo ups y yo como cuenta y básicamente venía a contar que por eso lo de la sobreexplotación que lo que hacían era que había una partida de presupuesto que fundían de forma salvaje en llegar a la parte final del lanzamiento de Assassin's Creed y hay que coger a otros 95 diseñadores otros 350 tíos que hagan bugs y no sé qué y pagarles una burrada y que apuren el lanzamiento final porque esto va a salir en esta fecha y yo lo truene y claro me lo contaba y me quedaba patidifuso porque es lo que dices exactamente clavado de considerar recursos a personas tal cual o sea son assets a ver es verdad que también he trabajado con gente de recursos humanos que sí que son diferentes y que sí que tenía en cuenta estas cosas de acosos y tal y cual pero regular no sé yo he visto cosas terroríficas yo he visto buzones de denuncias en empresas en las que denunciabas casos de acoso literalmente y ese mail se borraba y desaparecía no sé casos de directores que sabes que hacen cosas feas rollo aplastar a las tías contra ven el ascensor y no puedes decir nada porque es el director o sea de verdad es por desgracia el pan de cada día en estas mierdas de empresas grandes y en este sector especialmente sorry pero es que es un sector muy masculino y en el que por desgracia hay una cantidad de programadores históricamente de 90 10 más o menos y hasta que no se sane y se abra el armario estamos bien jodidos o sea por eso me extraña cero quiero decir es una cosa son noticias que no me sorprenden por desgracia a mí me gustaría señalar tres cosas más allá de la reflexión que habéis hecho sobre recursos humanos que nunca la había pensado la verdad nunca me había parado a ver qué significaba el nombre y tal y estoy un poco en shock pero más allá de eso me gustaría eso destacar tres cosas la primera es que las acusaciones en insomnia aquí en Ubisoft son súper graves pero ambas o sea han sido muchísimas varios trabajadores o sea decenas dentro de de Ubisoft y en insomnia que ha sido una trabajadora y ha sido apoyada por otros compañeros que han dicho que sí que han sido testigos de los que ella cuenta el caso es que en ambos tipos de acusaciones hacia las dos empresas se señala que la directiva siempre sabía este tipo de cosas y que no no se hacía nada se sabe siempre claro eso es lo que quiero decir hay o sea desde el feminismo en videojuegos se ha señalado muchas veces que una de las cosas muy importantes si quieres que las mujeres en tu equipo trabajen pues cómodas y puedan desarrollarse como profesionales es tener planes específicos no sólo para contratarlas sino para pues reevaluar cuál es su estado allí porque lo que pasa muchas veces es que pues si eres una mujer que está sufriendo acoso pero todos tus superiores son hombres y tú ves que esos hombres son amigos de los hombres que te están acosando muchas veces te ves contra una pared a la hora de hablar de estas cosas no es tan fácil como gritar pues acuso o gritar violación como en el caso de Ubi y eso se suele descubrir a posteriores porque cuando estás metida en ese ambiente pues es muy difícil encontrar cuáles son los mecanismos para hacer esto público aparte muchas veces tienes contratos que hacen que no puedas hablar con gente a raíz o sea por ejemplo con abogados laboralistas o con periodistas que no es lo más recomendable siempre abogados primero por favor haces que no puedas hablar del tema entonces es una forma de aprisionar a las mujeres y no es lo importante hoy pero también los hombres pueden sufrir acoso laboral y también este sistema los aprisiona a ellos solamente señala eso que también bueno que muchas veces se nos acusa de no decirlo por otro lado lo que me gustaría destacar de las acusaciones a Chris Avelon se dice Avelon porque yo lo pienso así sí yo creo que sí Avelon vale pues de esas acusaciones hay una cosa la parte la parte más terrorífica es que había sido puesto en la lista negra de muchos festivales y de ferias de videojuegos a causa de su comportamiento porque de lo que se le acusa es de bueno de esborrachar a mujeres en eventos de networking y pues abusar de ellas besarlas a la fuerza o tocarlas y esto al parecer era algo porque había hay muchísimos testigos muchísima gente la había visto las organizaciones de ciertos eventos lo sabían y lo habían incluido en la lista negra él había ido a otro evento y había hecho lo mismo y se la había colocado en otra lista negra llevaba años mandándole a profesionales vía redes sociales ciertos mensajes sexualmente explícitos el caso es que eso mucha gente sabía de esta situación y lo que me gustaría destacar aquí es que el networking dentro de la industria del videojuego perjudica activamente a las mujeres porque el networking suele realizarse pues en sitios paralelos a estas ferias de videojuego y donde siempre hay mucho alcohol y los hombres muchas veces a los hombres os cuesta ver que no es lo mismo para nosotras ir no a una habitación cerrada con un tío a beber que a vosotros o sea de hecho hoy se lo contaba a Victoria y Pep en una charla dije que el networking no era bueno para las mujeres no sé qué y me respondió un tío pero como que no es bueno tú llegas al game lab y enseguida montas tu stand y nos vamos yo te invito a una cerveza y yo no sabía cómo explicar a ese hombre es que yo no quiero beberme una cerveza contigo mientras estoy trabajando no quiero porque muchas veces se confunde que una chica sea simpática y esté bebiendo la copa que tú le has invitado y tal con otras cosas joder no había pensado esto así nunca y es súper interesante claro es que cuando hablo con muchas profesionales de la industria esto es algo que siempre sale lo incómodo que es cuando tu por ejemplo tu jefe te dice oye vamos a tomarnos algo fuera vamos de copas literalmente tú no sabes en qué tono te lo estás proponiendo tú no sabes si va a malinterpretar si él quiere invitarte y si quiere invitarte porque es tu jefe o por otra cosa o si el hecho de que tú seas o sea que sonrías mucho a mí me pasa porque soy una persona muy introvertida y una cosa que hago pues es muchas veces escuchar y sonreír de una forma muy risueña para parecer que todo está bien porque en realidad soy muy nerviosa entonces eso a mí me ha pasado y no soy profesional que se ha confundido muchas veces con que quiero tener una relación de otro estilo que va más allá de lo profesional y entonces creo que una cosa importante que deberíamos sacar de aquí más allá de puras responsabilidades y de condenar a esos profesionales es nuevas formas en las que las mujeres podamos hacer networking pues en la industria normalmente en las eventos que son no mixtos lo que hacemos nosotras es quitar el alcohol no se bebe alcohol se hace networking desayunando en un brunch se hace siempre dentro del propio evento no en eventos paralelos como que tenemos ciertas ideas para cambiar esto y lo último que me gustaría destacar es que bueno creo que estoy viendo que mucha gente habla de esto que está pasando en términos de tal persona sale de este juego tal persona concreta es despedida de esta empresa pero aquí el problema es el acoso sexual que es algo un poco sistemático dentro de la industria del videojuego entonces si empezamos a hablar en estos términos puede que no se esté poniendo el foco en lo grave y lo grave es que como decía Omar esta industria está masculinizada y tenemos poco a poco que pues hacerla accesible a todo el mundo y bueno eso sería me he puesto full intensa lo siento pero ese tema me importa mucho muy bien hecho y estos días no sé hasta qué punto queremos juntarlo todo pero que que se hablaba de esto y también se hablaba de varias personalidades en Twitch por ejemplo sí o sea que que es eso es que eso es que eso es otro otro agujero de mierda de gente también importante joder Omar pobreza me da igual pues os lo podéis imaginar y ha cambiado ahora está mejor pero mucho mejor pero hay casos para no dormir de en su día cuando alguien tenía la mano para decidir qué gente acababa cobrando y qué no en Twitch cuando era menos profesional hace unos años os podéis imaginar lo que era eso y os lo estoy diciendo a la cara es como tal cual pues es un tío que seleccionaba a un montón de tías porque apetecía le estudiaba fichas qué cojones qué basura de sistemas ese y esto ha pasado aquí en España punto y así os puedo contar casos infinitos entonces que se diga yo puedo tolerar el tema de que joda y lo que ha explicado Marta es perfecto pero que se diga que no pase es lo que me vuelve loco bueno no pasa mucho claro el que se excepcionalice pues esto le ha pasado a ella pero a los demás no no hay ninguna excepción exactamente cuando pasa o sea excepción es si fuese una entre 100.000 pero es que es todo el rato y yo te pongo el caso contrario que dijiste ahora de del tema de por ejemplo de los recursos recursos humanos empresas grandes y tal y cual yo he estado en muchísimas empresas y te digo que me cuesta decirte en la que no ha sido chunga en ese sentido en la que no vi problemas y en la que no vi temas de fiestas de fin de año bla 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 donde hay Harry de de fulanito se emborrachó el director y no sé qué y le dijo un comentario y aquí no lo digo como para señalar ninguna empresa todo lo contrario digo que si he estado trabajando en mi vida en 12 empresas ha pasado en 10 esto ¿sabes? entonces es como que está generalizado nunca peor dicho mis huevos es es lo más pop del mundo esto aquí y de verdad hay que decir lo he visto lo mismo que digo esto he visto cosas muy bien en plan de jefe reaccionando míos cuando vi una escena chunga literalmente despidiendo a esa persona de forma fulminante en directo que fue un wow de muy bien la verdad pero en el día y tú ya de la fiesta de de nochebuena no vuelves subnormal y yo esto lo he visto tal cual y vale pero eso sí que son excepciones ¿ves? eso sí que son excepciones de hecho la reacción ante esto de pues de tanto de Twitch como de Ubisoft como de Insomnia ha sido bueno vamos a estudiar estas denuncias que me parece gracioso cuando lo que dicen todos es que o sea todas las acusaciones quiero decir es ya lo llevamos denunciando no sé cuántos años la empresa le ha protegido ya se lo habían avisado a no sé quién la empresa no hizo nada pero ahora por lo que sea pues hay que se acaban de enterar le ha venido de nuevas y eso pasa por eso porque no hay una serie de protocolos concretos para afrontar este tipo de situaciones ni hay programas activos que dentro de las empresas para potenciar el que no se lleguen a estas situaciones sí sí y aquí hay que tener en cuenta también que muchas de estas denuncias pues han pasado años ya de los hechos porque cuesta procesarlas y cuesta exponerlas y hablar del tema y lo más habitual es que las mujeres afectadas en este caso ya no trabajen ahí porque evidentemente era un ambiente de trabajo totalmente inaguantable y pues el acosador en este caso pues tampoco esté porque seguramente pues bueno se le va avisando y se le va animando a que se busque otra cosa y bueno yo que sé en 5 o 6 años pues ha tenido tiempo de irse a otro lado pero vaya o sea lo único que yo creo que hay que hacer seguro es exponer estos casos vaya cuando se pueda y como se pueda pero la mierda esta del tópico de que no salga gratis es algo muy muy cutrón pero que que en verdad Marta Pep Víctor lo siento mucho pero se me ha ido un poco la hora y me tengo que ir faltaría más lo siento mucho pero no puedo seguir no puedo más tengo que irme tengo que irme ha sido un placer infinito me lo he pasado muy bien y se me ha ido el tiempo volando la verdad tan volando que tengo que hacer una cosa importante y se me ha ido la olla la verdad muchas gracias por venir muchas gracias cuando quieras gracias a vosotros y cuando queráis venir a casa y jugar al Neo Geo ya sabéis estéis invitados y os enseño aquí el cacharro y hago la puta demo otra vez del Highlight Fally casualidad cuando toca hablar del MOBA del Pokémon vaya por Dios no tengo ni puta idea de lo del MOBA del Pokémon honestamente pero pero bueno podría contar otras cosas pero no lo he visto por encima y y que chungo la verdad me da mucha pereza todo lo que están haciendo alrededor de Pokémon y de Pokémon la verdad me está dando mucha pereza en lo que hay lo siento pero eso otro día si queréis hablamos y lo comentamos pero para cualquier cosa estoy aquí muchísimas gracias chicos gracias a ti hasta luego hasta luego lo dicho vamos con con los Pokémons que aquí hay un poco de todo o sea comentamos muy de pasada la semana pasada el Pokémon Presents que acabó con el anuncio de New Pokémon Snap y la promesa de un gran anuncio la semana siguiente es decir esta semana ese gran anuncio era pues eso un MOBA de Pokémon Pokémon Unite desarrollado por el o por uno de los estudios de Tencent ¿cómo se llama? Timmy Studios? sí Timmy que son los que bueno tienen experiencia en el género con el Arena of Valor o Arena of Kings tiene varios nombres esto ¿no? ahora no me lo sé Arena of Valor es el nombre más creo que es distinto en Asia y en Occidente pero vaya sí pero aquí es Arena of Valor el Super MOBA de Tencent que es uno de los juegos de móviles que más factura durante muchos años y también son los del Call of Duty Mobile ojo así que déjalos ir a esta gente pero el caso es que efectivamente están haciendo un MOBA de Pokémon con todas las críticas que eso puede despertar y que efectivamente lo anunciaron aparte esto no no puedo entenderlo de ninguna forma que en vez de juntarlo todo en un Pokémon Presence y acabar con el New Pokémon Snap ¿no? que es el que seguro no va a enfadar a nadie seguro jugaba bien la carta de la nostalgia y si acabas sacándote un dineral con el Pokémon United bien por ti ¿no? pero hacer una única presentación ya digo y acabar empezar con el de cepillo de dientes que muy guay y acabar con el Pokémon Snap ¿en qué momento se pensó en otro plan que no fuera este? no sé es rarísimo o sea es como que han confundido el dineraco que se van a sacar con el interés que tiene en realidad su propia comunidad por el producto claro es que salvando las distancias es el momento Diablo Inmortal de Pokémon sí 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 es súper súper raro no entiendo nada y aparte el MOBA este tampoco o sea que lo va a petar que no estoy diciendo que no lo vaya a petar pero que lo que enseñaron tampoco se ve especialmente guapo ni original o sea encontré un montón de vídeos y de declaraciones de esta peña de la peña de Timmy Studio incluso de Tencent diciendo que esto iba a ser innovador en cierto sentido que ya veréis que no sé qué pero lo que enseñaron lo que enseñaron es juego MOBA de móviler es randísimo yo no estoy muy puesto pero se insistió en el tema de los puntos que no es tan ese trabajo en equipo y eso de jugar unidos se va a notar de alguna forma en la puntuación y por lo tanto en la manera de ganar las partidas claro ese Charizard ahí carrileando pero yo tampoco lo tengo claro 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 explicaron que bueno el MOBA es 5 contra 5 equipo de 5 contra 5 ahora aquí hay una cosa que yo no entiendo bien porque dicen varias veces que tú eres el entrenador pero por lo que yo he visto tú controlas a un Pokémon solo entonces no sé cómo está hecha esa dualidad yo no lo veo pero el caso es que eso tú controlas a un Pokémon y pues eso junto con tu equipo tenéis que ir conquistando ciertas partes de mapas pero en realidad no ganas cuando conquistas mucho mapa ganas cuando tienes más puntos que los demás que eso es lo que dicen que supuestamente es nuevo pero no sé no lo veo por otro lado tienes que conseguir los puntos suficientes también para mejorar a Pokémon que controla y para añadirle ataques o ataques que sean más necesarios y además si hay partes como de hierbas no sé si lo visteis donde puede sumar Pokémon salvaje a tu equipo que no o sea no sé exactamente no se vio exactamente o no he encontrado yo cómo funciona el sistema sea como sea a mí me llama cero ya a mí también tú y yo Marta tenemos cierta facilidad para ignorar estas cosas pero yo a veces sufro por Víctor porque no o sea no siempre le afectan yo estoy roto pero a veces sí le afectan ¿sabes? y el momento conectamos con Shanghai o no sé desde dónde hablaban los representantes de Tencent y tener en la mesa no peluches de de Pikachu y Charmande sino como de pingüinos raros que no que no conocemos no sabemos bien a qué han venido ¿no? y acabar con una partida de youtubers o sea es un juego que por supuesto tiene sentido y ahora fuera bromas pues es una alianza estratégica y es un un género con un potencial enorme y aquí hay implicaciones a nivel de eSports y de bueno acabaron con una partida de youtubers japoneses ¿no? o sea la lógica empresarial como siempre nos gana pero incluso viéndolo desde ese prisma optimista como poco llega tarde ¿no? sí y como a ver no solo llega tarde en mi opinión sino que llega mal anunciado es lo que tú dices que se han puesto a gente en contra simplemente por haber creado el hype enorme con que iba a ser un anuncio o sea al hacer el anuncio diferente no sé si os acordáis que lo dijeron como tenemos un anuncio especial y diferente y no sé qué y crearon un hype que ya ha hecho que muchos estemos con el morro torcido ¿sabes? de entrada sin haberlo visto morro torcido yo es que ya no soy fan de Pokémon ha roto el carnet ha roto el carnet de Pokémon pero si tú jugabas hasta las expansiones sí 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 no me he dado cuenta jugando a la expansión de hecho que es que ya no ya está han sido muchos años eh quiero decir tampoco es que está bien suficiente creo yo pero es que ya no o sea estoy fuera quiero decir hay una serie de por ejemplo Pokémon Smile personalmente me tenía en la cárcel o la gente ya había pensado esas cosas pero es que esto no es para ti buenísimo es que tú no eres el público objetivo del Pokémon Smile pero es que ya no soy ya no soy el público objetivo de nada relacionado con Pokémon ¿sabes lo que quiero decir? entonces ah bueno relacionado con Pokémon y posiblemente de y cada vez de menos cosas en general ¿no? pero en el caso de Pokémon a llanto de gamer random no no quiero decir o sea no lo digo enfadado ni reclamando nada ¿no? simplemente pues ya está ya no es mi momento o sea hay muchos juegos que son que soy público objetivo quiero decir SnowRunner 51 juegos de siempre el Flight Simulator el buen el Flight Simulator por descontado pero quiero decir Paper Mario por ejemplo Mario Sunshine Remaster que vamos a ver que se sacarán en algún momento público objetivo bien pero con Pokémon ya no me he dado cuenta esto no tengo opinión del Pokémon Unite este no tengo opinión me resulta 100% irrelevante para mí quiero decir o sea hablando lo puedo digamos examinar desde una fríamente desde fuera ¿no? en plan vale pues como eso como ha dicho Pep ¿no? como asociación estratégica bla 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 guay puedo sin ningún problema ¿no? pero ya lo habéis hecho perfectamente no tengo absolutamente nada más que aportar estoy fuera y quiero decir y Pokémon Smile efectivamente que podría ser más para mí en ese sentido ¿no? en plan vale supongo que habrán visto que hay mucha gente en posición ¿no? en plan es que lo que estamos haciendo ya esta gente no les interesa de ninguna manera vamos a intentar vamos a intentar claro que ellos mismos como las como 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 estas esporas digamos que se pegan a la lana de las ovejas y van cayendo luego para que sean las propias ovejas sin darse cuenta las que van sembrando esa nueva vegetación digamos pues vamos a intentar pegarnos a este personaje para que se lo ponga a su hijo el Pokémon Smile mientras se lava los dientes no lo voy a hacer no no lo voy a hacer lo siento entonces eso mi arco argumental digamos en esta temporada del podcast es ese ya no soy fan de Pokémon duro esto yo no quiero seguir con el programa por miedo a enterrar aún más tu fanatismo por Pokémon no 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 pasa nada lo veo como algo natural quiero decir tenía que pasar en algún momento lo raro quizá sería que yo con 70 años estuviera emocionándome por por Pokémon Smile sería creepy en realidad pero es incluso Pokémon Snap eso te ve así me da más o menos igual una buena pesterbol tío una buena pesterbol me da igual se te pone un side ahí con los ojos en cruz porque le has tirado una pesterbol en la cara y no no sientes nada no es que de verdad de verdad no lo hago en broma es que me da igual me da igual no estoy ya no estoy ahí ya no estoy ahí Pokémon Snap pues me interesa el de la 64 igual por motivos no directamente relacionados con el juego sino pues en fin por nostalgia y por lo que sea pero y me resulta un juego interesante a nivel de diseño como un experimento curioso que en su momento pues en fin tuvo cierto valor yo creo pero ahora mismo ahora mismo se lo presentan como 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 un calmante es como esto es como la la anestesia que te ponen antes ¿no? en plan mira yo te estoy pinchando aquí una anestesia local para que estés calmadito y luego ya te meto el Pokémon Unite ¿no? y entonces enfádate si quieres pero como estás anestesiado pues igual te lo tomas mejor pero lo que quiero decir es que a mí yo no estoy enfadado quiero decir ¿no? en plan es que no conocen a su comunidad la conocen seguramente la conozcan de una forma tan tan estricta y tan perfecta que nuestras pobres mentes humanas no pueden asumir ese nivel de conocimiento tan absoluto ¿no? el Excel el Excel en el que hacen los cálculos de Pokémon Company es un Excel de 45 gigas ocupa más que el Final Fantasy 7 Remake con todos los datos de ponen un número y se calculan 78 mil millones de variantes de todo lo que tiene que ocurrir hasta que un juego sea un éxito seguro seguro yo creo que los que no conocemos a la comunidad somos nosotros no, no, no no sé en realidad no sé tú lo dices Marta porque lo ves desde dentro tienes como se suele decir y sé que suena duro pero es así la cabeza metida en el culo gracias en el sentido y claro en esa situación es difícil pues en fin pensar de manera objetiva por así decirlo ¿no? y fría y si algo nos ha demostrado de Pokémon Company es que ellos no tienen la cabeza metida en el culo sino todo lo contrario porque hasta un un juego tan cutre como Pokémon escudo y espada ha sido un éxito rotundo o Pokémon Go yo veo lo de la cabeza metida en el culo que tú dices Víctor lo veo en Pokémon Go también fue como Pokémon Go ¿qué es esto? tal no sé qué no sé cuál hay un abuelo que tiene 60 móviles en paralelo jugando el Pokémon Go claro porque muchas veces yo por lo menos confundo la comunidad de jugadores de Pokémon o sea que la gente que ha jugado a todos los juegos toda su vida y está pendiente de la actualidad y tal con la gente de la calle que simplemente conoce Pokémon y se interesa por Pokémon y está claro que a The Pokémon Company le interesa más esa gente de la calle que le está dando millones de dólares antes que la gente que yo que sé que nos creemos que somos el target es mentira yo entiendo que la comunidad competitiva de Pokémon por ejemplo tiene un papel crucial dentro de Pokémon y es una comunidad peligrosa en cierto sentido porque son un porcentaje bajísimo 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 pero tienen una capacidad de hacerse oír muy alta porque son la gente que más horas dedica a los juegos seguramente o que o con mayor intensidad juegan desde luego sin duda pero yo nunca he visto en mi vida un juego que más motive a la peña a jugar en paralelo quiero decir a comprarse más de un móvil solo para jugar en el mismo sitio quiero decir dos o más veces o sea en dos o más móviles que a Pokémon GO o sea porque quiero decir Pokémon GO no es que con un móvil estés explorando una zona de la ciudad y con otro otra al revés estás explorando literalmente el mismo punto simplemente en dos pantallas distintas es que lo del abuelo este lo leí ayer hay un abuelo que tiene 64 móviles que la imagen es muy impactante porque sale como tiene como una un rig ahí montado con todos los móviles colocados rollo Minority Report una cosa muy loca y juega así quiero decir y ese hombre probablemente no sea la comunidad de Pokémon que tú piensas pero está jugando a 64 Pokémon GO al mismo tiempo joder no sé igual ese hombre es más fan de Pokémon que yo a ver ese hombre a lo mejor tampoco estaba bien bien pero bueno sí bueno pero yo qué sé quiero decir que yo he jugado 60 horas o 70 horas al Pokémon Espada estoy ahora jugando a la expansión con toda la calma pues en fin para tampoco yo putearme a mí mismo y echarme a patadas de de esta noble comunidad de fans pero yo no sé si soy más fan que ese hombre sinceramente de Pokémon o joder anda que no he visto yo peña por la calle con dos móviles jugando a Pokémon GO mucha muchísima muchísima y quedadas yo lo contaba en otro podcast vivo en Madrid enfrente de un parque y hay gente que queda como para jugar y cuando se vienen sacan los móviles y hacen como una ruta y tal sí joder y el telegram de quedadas de Pokémon GO Madrid es la hostia porque la peña pues eso queda en plan hostia pues en el retiro vamos a hacer una raid y quedan ahí para hacer raid eso es la hostia en realidad y probablemente mucha gente de esa no juegue a Pokémon en consolas o no juegue a videojuegos en general y solo juega a Pokémon GO probablemente entonces lo que quiero decir es que de alguna manera me da la sensación de que Pokémon Company no necesita pensar en la comunidad de Pokémon por así decirlo sino en cómo ganar cantidades de dinero ingentes de maneras que insisto a nosotros se nos escapan por completo y es lo que están haciendo y este juego Pokémon Unite probablemente provoque un agujero negro y y acabe con el mundo porque lo porque lo pete de una forma cósmica probablemente pero es que a mí no o sea no es que no lo quiero entender no porque me digamos no de una forma reaccionaria no es que me oponga a él es que no no quiero entenderlo no quiero pensar en él no me motiva de ninguna manera me tengo tengo que hacer muchísimo más esfuerzo solo para plantearme pensar en él que que lo que voy a sacar en claro que es nada que no que es una mierda que odio los MOBA y que no voy a jugar que el puto LOL del Pokémon es una mierda probablemente seguramente mi conclusión sería algo así entonces quiero decir ya la he leído en muchos sitios esa conclusión y creo que oírla de mis labios no sería ni interesante ni productivo para nadie así que no así que ya está no soy fan de Pokémon yo que creo que nunca lo he sido y que veo esto más o menos desde fuera ayer hablando con el Pui también dijo una cosa me pareció muy interesante porque yo le decía es que spin-offs y Pokémon poco importantes o accesorios siempre ha habido ¿no? o sea incluso en la etapa de las portátiles de Nintendo pues estaban estos como ves Víctor los del equipo de rescate y o sea hay varios spin-offs que no que nunca se han considerado juegos de una calidad especialmente destacable y que nunca han vendido lo mismo que los de la saga principal ¿no? y y después ya en la era móvil pues desde Pokémon Quest Pokémon Rumble yo es que no me lo sé ni siquiera hace falta ir al fenómeno Pokémon GO que se van tirando Pokémon por ahí a ver si alguno alguno cuaja eso hace muchos años que es así y me decía el Pui ya pero es que mientras pasaba esto siempre estaba el pilar de la saga central y eso nunca iba a decepcionar y ahora sí decepciona con espada y escudo hasta el extremo que tú quieras seguramente pues no hace falta enfadarse tanto 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 si no está el Bulbar Sur o si se reaprovechan modelos pero bueno no voy a eso pero es es cierto creo yo que ha dejado de ser lo que habilita de alguna forma todos esos spin-offs todos esos experimentos que que orbitan alrededor de un juego que es el importante y que hasta hace más o menos poco estaba claro cuál era ahora no sé si eso está cambiando y decías tú Víctor lo de Pokémon Snap para calmar los ánimos yo creo que eso es consciente y que por eso se lo han encargado a Bandai Namco porque no entraba en sus planes han dicho hostia no nos basta espada y escudo con sus expansiones para calmar los ánimos hagamos algo más en este caso Pokémon Snap que en su momento era un spin-off que seguramente era el Pokémon Café Mix de la época salvando muchas distancias pero que evidentemente no era lo más importante era la forma de hacer llegar Pokémon a otras plataformas de Nintendo que no eran los portátiles y que evidentemente pues les convenía también en tener Pokémon y a tope con Snap a tope con Stadium y compañía pero no era lo importante claramente y ahora pues es eso hace falta un Pokémon central fuerte es claro ya no hace falta quiero decir antes estaba la serie principal y los spin-offs eran lo que podían ser ¿sabes? en el año 1999 pues igual era una locura yo que sé hacer un monopoli de Pokémon pero ahora no ahora es que no hace falta el Pokémon principal el Pokémon principal probablemente sea un estorbo ¿sabes? algo en lo que tienes que invertir muchísimo dinero y muchísimos recursos para que encima la peña se dé culo todo el día entonces o sea yo creo que es lo que es un lastre sinceramente la serie principal de Pokémon en insisto en el año noventa y nueve o en el año dos mil tres o en el dos mil cuatro creo que es el Pokémon Stadium pues no no se podía tener Pokémon GO no podía existir porque no había móviles Pokémon Smile no podía existir y probablemente existiera algo tipo Pokémon Smile en plan yo que sé un puto libro con ventosas ¿sabes? que lo pegabas en el espejo del baño para que el chaval se entretuviera mientras se lava los dientes probablemente existieran todo ese tipo de cosas Pokémon Smile ahora lo vemos como una cosa o Pokémon Sleep lo vemos como cosas así extravagantes porque son apps pero igual hay una puta luz de estas de noche con la cara de Pikachu que a efectos prácticos es Pokémon Sleep ¿sabes? entonces todo ese ahora Pokémon la rueda de Pokémon gira aunque no haya serie principal e insisto que probablemente sea un lastre la serie principal ahora da igual o sea porque la persona que ve Detective Pikachu la película y que tiene una camiseta del Uniqlo de Squirtles y que juega Pokémon GO y que probablemente se enganche al Pokémon Unite este sin haber jugado nunca a ningún Pokémon principal probablemente sea no sea comunidad de Pokémon pero sea más numerosa que la comunidad de Pokémon entonces no lo sé quiero decir que si pensamos de manera fría pensemos eso también de manera fría ¿sabes? hasta qué punto es imprescindible que exista un Pokémon principal para sentar qué bases antes pues sentaba una serie de bases de qué Pokémon o sea cómo funcionaban las evoluciones cómo funcionaba la crianza cómo les daba les servía de trampolín ¿sabes? a toda una serie de nuevos Pokémon y tal yo creo ahora mismo que sería más o sea tendría más calado presentar una nueva serie o sea una nueva un nuevo set de Pokémon en Pokémon GO que en un Pokémon principal ¿sabes? si de pronto presentan el Pokémon 853 yo qué sé Slowpichu el cruce infernal entre Slowpoke y Pikachu fruto de un amor prohibido fruto de un amor prohibido horrible ¿verdad? ¿por qué cada vez que hablamos de Pokémon tengo que irme con imágenes malditas? porque el Slowpoke de de espada y escudo tiene la cabeza amarilla ya es un ya es un guiño ahí no quiero decir nada joder de verdad es que desde ya me traumatizaste con lo de Sonichi la cosa es esa que yo no sé hasta qué punto eso hace falta un no sé un Pokémon principal está la serie que también en la serie pueden presentar personajes de una forma infinitamente mejor que en los juegos no sé es que ya digo creo que creo que es un poco tonto enfadarse por este juego sinceramente porque insisto o sea creo lo que quiero decir es saquemos dejemos de ser todos fans de Pokémon al mismo tiempo hagámonos fans de otra cosa como por ejemplo Flight Simulator ¿ya? no sé yo o sea evidentemente espero que no haga falta ni aclararlo pero todo esto Víctor lo dice sabiendo que sigue vendiendo millones de copias 17 eran en el último informe financiero espada y escudo estarán por encima de las 20 ya pero desde luego pero Pokémon Go es otra escala vaya es que es otra escala pero el Arena of Valor este probablemente genere un millón de dólares al minuto es que yo no lo tengo tan claro joder eso iba a decir probablemente con perdón las mierdecillas de Pokémon eso que pueden dar o sea de Pokémon Quest que se saca de Pokémon Rumble que se saca de Pokémon Café Mix que van a sacar yo que sé no lo sé o sea que igual en su momento podíamos desconfiar de Pokémon Go o verlo con cierto cinismo pero yo yo creo que claramente aspiró siempre a otra cosa que no es a lo que aspira Café Mix que se hace por si suena a flauta y se alienan los astros y acaba siendo el Candy Crush de Pokémon no va a pasar es que no va a pasar y tampoco va a ser el LOL de Pokémon el United lo siento es que no va a pasar no seguramente seguramente a mí todo tipo de cosas lo que me parece que hacen es quitarle valor a cada uno de estos juegos individuales quiero decir que quizá el valor de la marca Pokémon sea mayor en total pero cada uno de los juegos que salen bajo la marca Pokémon me parece menos valioso simplemente menos especial porque efectivamente ¿cómo se llamaba? ¿cómo has dicho? Pokémon Rumble Pokémon... sí, el otro día busqué Pokémon en la App Store y había uno que era Rumble que es como de puzles puede ser, sí el cueste es el que es como low poly que tienes ahí tu tu safari de Pokémon es que no lo sé es que ya ni lo sé ni lo sé qué locura pero quiero decir que Pokémon menores muy menores siempre ha habido ¿por qué es eso? porque es que tiene que haber o sea por el tamaño de la franquicia tiene que haber literalmente de todo juegos grandes juegos pequeños camisetas relojes de todo o no quiero decir se da muy por supuesto eso pero yo no lo tengo tan claro vaya o sea por ejemplo para mí Animal Crossing Pocket Camp me ha hecho desconfiar de Animal Crossing de una forma que antes de Pocket Camp yo no desconfiaba del mismo modo Mario Kart World Tour creo que devalúa la serie Mario Kart ahora yo sé que existe la posibilidad de hacer una puta mierda bajo digamos el logo Mario Kart ¿por qué lo sé? pues porque lo tengo instalado en el móvil yo creo y Fire Emblem ¿cómo se llama? hostia no recuerdo Heroes pues me hace perder interés en general por la marca Fire Emblem porque no sé hasta qué punto están generando nuevos juegos bajo la marca Fire Emblem por algún tipo de que igual esto también es una fantasía mía ¿no? por algún tipo de afán creativo o de interés en contar algo o de pasión por diseñar enfrentamientos estratégicos e historias llenas de giros que capturen la imaginación de millones de personas alrededor del mundo o solo porque necesitan nuevos muñecotes para meter en el puto gacha que puede ser una posibilidad ¿sabes lo que quiero decir? si de pronto en vez de un Fire Emblem cada seis años o cada cinco años sale uno cada dos años pues yo ya no sé si es porque joder están en racha y quieren aprovecharla y les apetece hacer más juegos y ven que que mola hacer o sea que la estrategia por turnos de pronto está molando y tal y cual o que tienen nuevas ideas para las tramas para las intrigas digamos entre personajes y tal o porque necesitan muñecos nuevos para vendérselos los comíos es que no lo sé y por eso digo que ese es mi punto de vista cuando digo que me da la sensación de que este tipo de cosas devalúan los juegos en general y yo creo que Nintendo durante un tiempo fue reacia a crear este tipo de juegos por eso mismo porque veían y Wata lo dijo tal cual claro porque porque no me parece tonto quiero decir y quiero decir si nos ponemos cínicos y en plan al final da igual todo y es que todos quieren ganar dinero tal pues sí bueno en ese caso pues no hablemos de nada en realidad pero tal como yo lo veo tener este tipo de pues en fin querer proteger lo que creas de esa manera o intentar por lo menos mantener viva la ilusión de que estás mimando tu producto de una forma pues en fin que yo creo que se transmite a quien juega ¿no? al final si ves que algo está cuidado y que tiene mimo y que tiene un cariño y tal puede ser que no pero yo creo yo creo que sí vaya pues joder yo creo que este tipo de experimentos fíjate lo que te voy a decir que yo creo que el Pokémon Espada y Escudo se ve más cutre de lo que es solo por eso solo porque ya la peña está con el mindset de estos hijos de puta solo quieren sacar sacarnos los euros y están sacando esta puta cutrada porque les da igual fíjate que probablemente si no se hubieran puesto a todo el mundo de culo previamente se vería menos cutre de lo que es no sé yo sin haberlo jugado habiéndolo solo visto creo que Pokémon Espada y Escudo no necesita ayuda de nadie para verse cutre pero volviendo a lo que decías hace un momento también creo que o sea si uno pudiera temer por el futuro de Mario Kart creo que no hay que hacerlo no sería por Mario Kart World Tour que evidentemente es una ñapa y esta semana leíamos que Nintendo igual da un pasito para atrás con lo de los móviles pero creo que el temor no vendría de World Tour sino de precisamente Pokémon Espada y Escudo que de nuevo Nintendo no es ni Pokémon Company ni Game Free pero el hecho de saber que la saga principal puede pinchar eso es durísimo o sea que insisto no creo que tenga que pasar ni con Mario Kart ni con Animal Crossing que creo que esas desconfianzas que decías Víctor con Pocket Camp quedaron más o menos resueltas con New Horizons ¿no? si si total pero la sombra si si está claro como un buitre sobrevolando ahí está sí pero por eso si Pokémon Espada y Escudo hubiera sido un melocotonazo inapelable no solo a nivel de venta sino también a nivel de crítica y recepción de los fans y la comunidad pues ahora nos nos chirriaría menos pues eso ya no solo Pokémon Unite sino también Pokémon Café Mix que se anunció la semana pasada y se lanzó esta de hecho empezó diciendo que ya había salido este último Pokémon Presents y que yo aquí Marta hay una cosa desde que vi el juego por primera vez que no puedo parar de pensar en eso y te lo pregunto porque tú has dicho antes de empezar a grabar que habías jugado ¿no? a Café Mix realmente va de remover como una cucharilla y que quede la cosa como quede es decir yo no puedo evitar no ver un juego ahí o sea es como remover el Colacao e intentar que los grumos se junten pues a lo mejor sí a lo mejor no pero hay una turbulencia ahí que es incontrolable o sea no no hay unas reglas que tú como jugador puedas usar a tu favor no te he entendido Pep que no o sea que a lo mejor no entendí yo el tráiler pero que no tienen un sitio las piezas por ejemplo que tú las remueves como quien remueve el café con una cucharilla y que es 100% random o sea eso parece viendo un tráiler el juego se anuncia de puzles y ya os digo yo que eso puzle no es yo no sé lo que es pero eso no es un puzle y yo tengo la mente ultra abierta con respecto a lo que es y no es un puzle y os juro que vengo de leer un montón sobre diseño de puzles y no hay por dónde cogerlo así que que sí me mola tu ahora que te he entendido me mola tu tu metáfora del Colacao tiene sentido y desde luego que tampoco descubro nada en un juego que se llama Café Mix que es que el título habla de remover el café el café al que se refiere es a la estancia a la cafetería a la cafetería pero bueno hablo un poco del juego en general Pep sí sí que tengo curiosidad hay telita a ver que este está en Switch también ahora está con o sea el Unite no sé si lo hemos llegado a decir pero sale para móviles y para Switch con crossplay sí este está evidentemente está diseñado para móviles aquí no hay otra forma de verlo pero sí está disponible en Switch y solo se puede jugar tocando la pantalla solo o sea no hay una opción en el que estás más incómodo pero juegas con los Joy-Con no tocando la pantalla tocando y además refregando que es asqueroso pero bueno voy a intentar pasar por encima de mi escrúpulo a tocar la pantalla el juego que por cierto el arte es precioso bastante es muy bonito muy 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 bonito y tienes como una especie de animaciones mínimas que las encuentro encantadoras o sea rollo tocas hay un Charmander tú tocas al Charmander y para reaccionar tú tocas con el dedo haz una pequeña animación que que está muy currada es muy bonita pero vamos el juego va de que tú tienes pues una cafetería y ahí tienes una encargada que se llama Laia que bueno pues quiere que pues la la cafetería pues vaya bien y por eso ha contratado a un a su Eevee y lo ha hecho encargado también entonces al entrar Eevee a trabajar empiezan a venir los demás Pokémon y nuestro poco a dedo le coge quiero decir no no hay un proceso abierto coge a su Eevee es muy cute o sea es un Eevee muy bonito vale 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 no entonces sí o sea tiene meritocracia tiene mérito claro o sea no es un Pokémon feo y va con el tema de la cafetería que es ser cute no 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 en ese sentido perfecto claro claro hasta aquí yo cero pegadas al juego entonces pues el caso es que el juego pues trata de hacer los pedidos que cada uno de los clientes que son Pokémon te pide conforme vaya sacándole sus pedidos que pueden ser de cafés de tés de bollería de dulces de snack pues según los pedidos que le vaya sacando vas ganando afinidad con esos clientes y posteriormente pues puedes por un lado ampliar la cafetería añadiendo nuevas secciones que atraigan a nuevos Pokémon o incorporar a esos Pokémon a tu equipo como ayudantes entonces pues a la hora de hacer cada una de las comandas lo primero que tienes que mirar es que según lo que te pide el Pokémon necesitas poner a uno encargado u otro porque cada uno de los Pokémon que puedes tener de encargado por ejemplo en mi caso primero tenía a Eevee luego se unió a mi equipo Charmander luego se unió a mi equipo creo que es Noobull bueno el caso se fueron uniendo varios Pokémon pues cada uno de ellos tiene su especialidad dentro de la carta entonces lo primero es ver por ejemplo si te piden T Charmander es el mejor porque tiene un ataque especial que en la animación sale como calentando las tederas con con su aliento de fuego pero vamos en el puzzle eso no se ve simplemente quita las líneas de la izquierda ahora lo explico el Eevee tiene un ataque que simplemente se ve como levantando la patita porque el Eevee es como el basic y lo que hace es pues eliminar las piezas a su alrededor en el puzzle aunque la animación ya os digo bastante bonita y nada eso tienes que seleccionar al encargado que se ajuste mejor al producto que te están pidiendo para que te den más puntos y después pues pasa al puzzle el puzzle que no es un puzzle trata de hacer cadenas con la carita de los diferentes Pokémon te ponen una imagen en el que hay por ejemplo varias caritas de Pikachu varias caritas de Squirtle y entonces tienes que ir uniéndolas a lo largo una vez pulsas a la primera carita del Pikachu hay una cuenta atrás tienes que unir los máximos Pikachu posibles para sumar los máximos puntos que puedas estas piezas no son fijas sino que se mueven dentro de la cajetita del puzzle entonces tú básicamente lo resuelves pulsándole un Pokémon y moviendo el dedo así muy rápido para que se unan los máximos Pokémon posibles conforme vamos obteniendo más recetas conseguimos las recetas por un lado haciendo muchos pedidos por otro lado ampliando la cafetería los puzzles se van haciendo más complicados porque aparecen yo que sé terrones de azúcar en el terreno que necesitas que eliminar hacer las cadenas cerca de esos terrones para que exploten o porque aparecen separadores y necesitas introducir Pokémon y cadenas de Pokémon dentro para por ejemplo bajar tomates cuando tengas que hacer sándwiches y por otro lado tienes que eso van pasando se van complicando los puzzles añadiendo pues zonas donde es difícil de acceder o zonas donde tienes que explotar cadenas muy cercanas conforme vayas además haciendo cadenas más largas te aparecen ataques especiales que pueden ser yo que sé eliminar filas completas o eliminar todas las caritas de un Pokémon concreto para poder hacer cadenas más fáciles no sé son una chorrada en realidad lo estoy explicando y son chorradas y también tienes lo típico por lo que te cobran después que ahora ahora explico la monetización y tal ayudas en el juego hay ayudas que son pulsas en un sitio y toda la línea horizontal se elimina lo mismo con vertical ciertas cosas así pero como os digo no son puzzles hay un componente random enorme por ejemplo si te encuentras una fila de azucarillos puedes hacer una cadena y ponerla entre medio y no como que atraviesas los azucarillos y no parece que eso sea además un bug parece que el juego es así el caso es que sirves vas sirviendo las comandas vas completando diferentes retos diariamente los Pokémon te pagan con avellanas doradas que puedes intercambiarlas por vidas cuando no superan los puzzles lo que pasa es que no sé cómo es la economía del juego en ese sentido es decir no sé si va a necesitar más o menos porque por ahora me han parecido una chorrada de puzzles y por otro pues te van dando mejoras por tener fidelidad con respecto al juego por ejemplo cuando yo empecé a jugar empecé a jugar nada más que salió vaya me dijeron que si iniciaba sesión durante 5 días seguidos en el juego me daban un Pikachu goloso yo no sé lo que es un Pikachu goloso pero lo quiero ya nada más que por el nombre el decir que tienes un Pikachu goloso y se ve así como un gordito con la lengua afuera así no sé qué hace pero lo quiero y pone que si no lo consigo así lo tendría que comprar entonces eso es una de las partes de la monetización y la otra evidentemente es hacer que falles muchas comandas vayas perdiendo afinidad con los Pokémon por fallar las comandas y por tanto recurras a pues a comprar ayudas para poder superar los puzzles es lo que es una manipulación emocional de primera y básicamente eso me da me da mucha pena o sea no he estado jugando bastante pero no no tengo pensado hacer análisis siquiera porque no es un juego pensado como no es un juego bien pensado su mecánica principal que es la de los puzzles como os digo es una chorrada absoluta es cero satisfactoria que yo sé que no todos los puzzles tienen que ser pues un reto intelectual o tienen que ser no sé tienen que fomentar resolverse a partir de la estrategia pero lo que no puede ser es puzzles donde tú muevas un dedo muy rápido y se resuelvan solo me molesta bastante el candy crash el candy crash tiene más estrategia entre comillas porque en realidad está desde el principio está hecho para que se resuelva o no se resuelva desde el principio lo sé pero tiene más te transmite más sentido de estrategia que esto que te estoy diciendo aquí hay un o sea se percibe jugando un componente aleatorio enorme y eso hace que no no te parezca que sea un reto no te parezca que tú estás haciendo en realidad nada aparte hay mecánicas poco claras por ejemplo en cierto momento aparecen unos montículos de nata que hay que eliminarlos pues eso poniendo haciendo cadenas cerca de esos montículos de nata pero yo he conseguido rodear montículos de nata con una cadena y no se han eliminado y no sé por qué y el juego no me lo explica eso quizás sí que sea un bug pero no me lo no me lo creo y como os digo no es agresivo presionando su presionando la monetización yo he jugado y todavía no me ha pedido que compre nada más allá de decirme lo del Pikachu goloso pero me fastidia bastante el hecho de que es un juego muy bonito podían haber hecho algo muy interesante o sea simplemente porque es estéticamente muy agradable y han decidido hacer esto yo preferiría que fuera un juego no un juego increíble madre mía esto es la caña sino simplemente un juego relativamente agradable sobre gestión a un café de Pokémon y pagar por ello yo preferiría pagar y desde luego lo que me parece un poco no insultante quizás insultante exagerado pero sí perverso de cierta forma es que estemos hablando de un juego de Nintendo con una licencia que explota Nintendo y el juego no esté hecho para Switch además es tan evidente que no está hecho para Switch que me cabrea es que bueno eso no me cabrea pero me perturba porque es un juego de móviles es un juego que está hecho para móviles y han decidido que por lo que sea está feo que no salga en Switch y no entiendo por qué yo entiendo que salga un juego así con esta tontada de puzles o con esta monetización concreta cuando es un estudio pequeño que necesita sacar las cosas rápido y no hay dinero para desarrollar las cosas no sabe si va a funcionar la licencia pero joder es que estamos hablando de Pokémon y saben que o sea yo os he escuchado hablando antes si hay ciertas personas que van a jugar simplemente por ser Pokémon y que lo quieren para el móvil y que todo esto así hiper casual llamémoslo así les vende pero no sé no sé no o sea creo que podrían haber llegado más gente si fuera un juego de verdad hiper casual de puzles pero tuviera un puntito más de calidad y un puntito más de haber pensado los puzles no te digo que pongas algo que aleje a la peña rollo pues pick cross o yo que sé pero si hubieran hecho un estilo de puzle tipo candy crush o bubble bubble de este o yo que sé otro tipo creo que hubiera funcionado mejor porque hubiera sido de verdad de verdad te hubieras picado y hubieras querido seguir jugando yo creo que si me mataran o sea me quedara sin avellanas para poder comprar movimientos y poder seguir jugando me daría un poco igual porque no soy no me obsesiono con esos puzles y yo me obsesiono con cualquier tipo de puzles así que en cierto modo me parece un fracaso pero me parece un fracaso triste porque como os digo el juego es muy bonito las animaciones son muy graciosas han hecho una estética han pensado como en una identidad visual del juego desde el principio y es una identidad que creo que se corresponde muy bien con el sentimiento de Pokémon y juego de gestión de cafés y en ese sentido pues me me jode más que haya salido así de mal y tan tan pocho absolutamente pocho ya yo me lo he bajado ya pero Víctor si tú ya no eres fan de Pokémon es que esto me ha sonado bien como no fan lo puedes jugar como no fan también pero que te ha sonado a ver de todas las cosas que he dicho Víctor a ti que te ha sonado bien si todo lo que he dicho es malo Pikachu goloso ya tío Pikachu goloso tío es que es un Pikachu con una lengüita afuera y está un poquito gordo es que me encanta eso ha sonado muy bien hombre el Pikachu de Pokémon Smile mola bastante también si es verdad muy cute mi cabeza es como como Shin Chan un poco ese Pikachu es que es que siempre siempre aciertan un poco con la con la identidad visual de estos mini juegos de Pokémon eso me fastidio ojalá fuera feo y lo podría odiar directamente pues yo he jugado a otro free to play en Switch en Ninjala pero lo podemos dejar para la semana que viene porque he echado un par o tres o cuatro o cinco partidas esta noche pero justo estoy aprendiendo a jugar porque creo que claramente le falta un tutorial tiene algo pero tiene diapositivas tiene tiene un vídeo de Youtube al principio pero claramente falta que el juego se asegure de que sabes jugar antes de que vayas a a tu primera partida online así que voy a hacer yo eso sin tutorial leyendo por ahí o repitiendo partidas acabar de de entender el juego porque es verdad que es una copia más o menos descarada de Splatoon pero mola tanto Splatoon que separándose solo un poquitín lo justo como para que no sea un plagio ya yo ya compro ya me parece bien tiene esa estética japonesa juvenil traviesa que yo asocio mucho al gesto ese de rascarse la nariz con los ojos cerrados me parece muy de Goku pequeño muy de Naruto los primeros tiempos y me gusta mucho la estética del juego la verdad así que lo voy a probar tiene un pase de temporada que de momento ni de coña o sea no tengo pensado pagar para nada hay un modo historia episodico que se puede pagar también aparte pero no no me ofrece ninguna garantía así que me voy a centrar de momento en los combates todos contra todos y la semana que viene lo comento un poco más pero creo que es un un free to play como para probarlo como poco a mí el rechazo que nos pudo causar en el direct aquel primero Víctor yo lo he superado mucho muchísimo ahora quiero que me guste Ninjala yo sigo en la misma ya me imagino sí no sé creo que va que va a tener muy poca mecha y que aquí vamos a hacer chistes sobre estirar el chicle y poco más pero joder la primera impresión ha jugado más a este que a Last of Us 2 no me no coño Last of Us no puedo hacer spoilers pero me han dicho que voy por la mitad o sea mi última partida que fue hace un par de días ya estoy un poco enfadado en ese sentido fue la cinemática de la Paris Games Week aquello de el pegarle con o sea que le pegan con un martillo a una pobre muchacha y le rompen el brazo una noche lluviosa hice lo que viene después de eso y ahí lo paré o sea todavía me queda ¿no? te queda en realidad no vas por la mitad no sé eso me han dicho más o menos igual ¿menos de la mitad? no más yo creo un poco más adelante de la mitad ¿tú te lo has pasado ya Marta? no pero yo pensaba que todavía no había llegado a la mitad y más adelante que tú así que qué mala percepción que estoy teniendo entonces bueno bueno hay que hacer el spoiler es que no voy a decir nada de las tofas sin mi abogado delante y sin las garantías de un spoiler porque porque es que todos son spoilers macho pero bien tengo joder tengo ganas de terminarlo ya este fin de semana porque noto que me estoy quedando muy atrás así que bueno ya digo tendré tiempo de jugar al Ninjala de repasar las charlas del game lab que también me gustaría estoy terminando de escribir una que tampoco lo voy a llamar crónica pero un par de reflexiones sobre este game lab digital y a lo mejor si veo algo muy interesante comento también la semana que viene pero es que no creo que no dejó grandes titulares que estuvo bien verlo ahí en streaming desde casa cómodo pero no dejó muchos titulares no así que nos podemos ir todo esto para decir que nos estamos marchando vaya que empieza la despedida del podcast y que me queda recordar aquello de que podcast reload igual que a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com para más información los que nos apoyáis en patreon tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene ya digo que entiendo que no hay vacaciones todavía lo podemos hablar pero mínimo bueno es que Ubisoft forward es 12 de julio queda mucho todavía pero es que no merece la pena marcharse un día para volver a la semana siguiente van a ver que va saliendo y como se comporta la actualidad pero vamos que que alguna temporada ha acabado más o menos ahora después de L3 es que ya no la semana que viene quiero hacer un repaso yo he jugado he vuelto ya a mi formato habitual digamos de juego juego de arrastre y he jugado a decenas de cosas eso me gusta pero literalmente decenas de cosas así que la semana que viene quiero hacer un un picadito bueno pues bueno con eso se confirma el podcast de la semana que viene ya digo así que nos seguimos escuchando entonces gracias a todos por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias también a Víctor y a Marta y a Omar por haber estado aquí a ti Pep y hasta la próxima chao hasta luego hasta luego chau 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 chau